Buen día Buenos días a todos que están del otro lado Buenos, Domi, ¿cómo estás? Bien, ¿por qué esta canción? Me pareció la indicada para este día Ay, siento que querés pelear, doy cero, muy peleadora Dame 15 que me despierte Sí, sí, o sea, yo no quiero pelear Yo quiero que este programa sea tranquilo No va a ser tranquilo Ve que vos arrancás Ve que vos sola que... Mira el caso que me pones, papá, ¿qué querés que te diga buen día, Gianni? ¿Cómo amaneciste, chiquito? Igual está bueno, ¿no te gusta? Eye of the Tiger Sí, me gusta ¿Te gusta? Bueno, escuché un poquito Aparte para la gente que se levanta a entrenar Mejor que la que elegiste vos es Cantaba la que elegí yo ¿Ah, sí? Bueno, después la escuchamos un poco Llega un poquito lejos, ¿no? ¿Por qué me extrañás? No, no, cero, no Muy lejos de eso Cantarás, por lo menos No, yo la quiero escuchar, nada más Ah, no puse El in-ear ¿Cómo está la gente amaneciendo? Hoy en día Yo amanecí un poco mal, me quedé dormida Claro, eso ¿Cómo amaneciste vos? Me quedé dormida, boludo Tengo muchos problemas anoche para dormir Dice Eso es para los que no me tenían fe a mí Que me dijeron ¿A qué hora te llamo? Sí No da ninguna hora porque está de gira Yo dije Voy a caer de gira Y en efecto Lo he hecho He cumplido mi palabra Domi lo único que tenía que hacer Era levantarse a tiempo Y no lo hizo Por ende llegamos tarde Tuvo un problema Vamos a blanquear Todos salieron a ser menos yo Entonces cuando estaba durmiendo Tocaron la puerta Me despertaron Y no me pude volver a dormir más Porque decidieron hacer una previa, ¿no? Donde las paredes son de Tercopal Así que claramente No me pude volver a dormir Por ende no me pude levantar A la hora que me tenía que levantar Pero bueno No estoy de gira Yo soy una abuela ¿A qué hora llegaron en tu casa? Y a mi casa Llegaron de la polenta A dos y media a una Y hasta las tres Que se fueron a otra previa No me pude dormir Sí, no Fue un poco matador ¿Pero cómo es eso? Que llegaron De la polenta Llegaron, bajonearon A los gritos Sí, a los gritos Cantando canciones acá ¿Cómo es eso? I'm gonna take you For the long way round Y sí Es muy de ustedes Esa canción Fue Martivenza, ¿eh? Fue Martivenza Y sí, se me venía a la cabeza O Martivenza o Martú No, era Martivenza y Mateo Cantando a los gritos pelados Y Mateo Y Domita sin poder dormir Un choto Acá están las diferencias Claro Me siento muy claras Igualmente podríamos contar Un poco Porque no es nuestra área habitual Yo creo que de los que Ninguno de los dos Claro Yo creo que de los dos O sea, de todas las parejas Que hay En un churrito a la mañana Yo creo que somos los que Menos les gusta madrugar No Peleamos por quién Se la van a dar más tarde Creo yo O sea, somos los últimos A levantarse temprano Literal Estamos más cerca de Dormirnos hasta ahora Que de despertarnos hasta ahora Como está Bien dicho El chico está Siga de largo Siga de largo No le importa Que haya que trabajar Yo estoy regio ¿Cómo me ves? ¿Cómo me ves? Igual que siempre te veo Bien ¿Vos cómo me ves? Yo te veo regiado Ay, gracias chiquito ¿Ves? Ay, se arrepintió de haberme dejado ¿Vieron cómo son los hombres? Ah, mira, qué bien Esto es así Esto es así Ya se quiere matar Viste, te ven bien Y vuelven Bien y vuelven Yo no te conozco mucho Entonces no te tenía mucha fe ¿En qué? En que ibas a venir Regio como estás Estás tipo impecable Yo llego a venir después de gira Tipo no entendés lo que soy Sí, yo también No puedo vivir Y dormís siete horas ¿Entendés? Lo que nos costó a nosotras Que dormís a la una Es que ya Ya hay cancha Ya estoy acostumbrado Hay mucha cancha No va a venir a lograr de gira No quiero que se malinterprete Sí, igual sí Un poco sí ¿Por qué? Porque seguís de gira Como le das No, pero ahora te vas a dormir Una cestita después de acá ¿O no? Después de acá Me voy a dormir una cestita Pa, no sé Porque yo tengo programa A las tres Sí, pero llegar Esto termina a las diez Esto termina a las diez Y puede que una cestona Me tire ¿Vos no? Tengo que estar acá Va, dos y media Una horita Claro, porque para la gente Nueva que es de este horario Domi Es de Entre Nosotros Es de Entre Nosotros Es de Entre Nosotros Ustedes se la recomen Y yo soy de Tarde de Tertulia Yo creo que la gente nos conoce Y por eso está acá Yo creo que la gente nos quiere ver pelear Decí que nos quiere ver pelear Mi MD ayer O de M-D Explotó ¿M-D? Explotó el MD Explotó de mensajes diciendo Hacelo verga hermana Ah, sí Destruilo por nosotras Es el típico forro Hacelo verga Todo así Se ve que hay muchas por ahí Dolidas Como yo estaba en su momento Porque hoy en día claramente estoy O sea, ¿vos te considerás dolida? No Dije en su momento Estúpido, escuchame No, pará Ey Es su momento Sí Yo no tengo Perdón Me ponen al día A mí y a la gente Que los está escuchando Sí Sí ¿Qué vínculo han tenido Y hace cuánto tiempo? El vínculo más Más, ¿cómo se dice? Más serio Que tuvimos nosotros dos Si no fue el más serio que tuve Es de chongos No, no Ok Es de chongos Pero ¿hace cuánto? Hace un año Y medio Y me sigue reclamando cosas Imagínate Bueno, ya hace un año Estoy con Agustín Ya de novia Claro, obvio ¿Cuánto duró su chongueo? Tres meses Tres meses Igual te sigue reclamando cosas Porque no habrás hecho las cosas bien Hice las cosas como Lordo Dati Me gustió De que estamos hablando Algunos dicen que Porque no dicen las cosas bien Otros porque es una dolida A ver No, no, no En su momento obvio Que estaba dolida Te dije en su momento Que me dolió Yo retuiteo cosas de TikTok Yo no es que lo opino yo Tranquila ¿Qué es lo que andás retuiteando Cosas de TikTok? ¿Cómo? ¿Qué retuiteando? No, es como decir Como que digo las cosas Que ponen los comments Ah, sí Muchos también dicen Que sos un cat o un forro Que sos el típico hombre Que sos el lindo Y después gostea Ajá No digas lo que te conviene Papucha No, no, no Hay comentarios y comentarios Hay de todo Muchos piensan que soy una dolida En su momento sí estaba dolida Porque la verdad es que me olió Yo con Jen estaba más enganchada De lo que él estaba claramente Muchos también dicen Que no pinta hacer reclamos Un año después Pinta hacer lo que a uno le nace Yo hoy en día Ya pincharon los reclamos Porque ya es un momento De lo ir No se nota Hoy es un programa Para hacerte reclamos Ah, ok ¿Entendés? O sea, dijiste que se pincharon Los reclamos Tengo otra pregunta ¿Ustedes se conocieron Por Martí? ¿Venza? No, no ¿No fue casualidad de la vida Y de repente Uh, estamos en luz por los dos Yo lo seguía Porque me parecía lindo Y él arrancó a ver la radio Cuando yo estaba en el cuadrado blanco Y me arrancó a seguir Y yo ahí Loca Ah, perfecto O sea, Domi antes Eh, iba a los mismos Blitzes que iba yo ¿No? Pero nunca nos habíamos cruzado Nunca nos habíamos cruzado Un día Salimos Yo soy amigo de Mateo Ah, perfecto O sea, ya había gente Muy en común Claro, había gente en común Y bueno, yo le pregunto a Mateo Che, ¿qué onda Domi? No sé qué Y me dice Bien Proceda Proceda Bueno Me enteré que Domi O sea, el culpable de todo esto Es Mateo El culpable Digamos que el link en común Sería Mateo Sí Le mandamos un beso a No, le mandamos un beso A Mateo Wasconi Alias el polaco Sí Che, y esos tres meses Que estuvieron juntos ¿A qué nivel de chonguidos llegaron? ¿Con chonguidos fuertes? Sí, sí, sí Nos vemos todos los días Todos los meses Todos los días Todos los días Todos los meses Todos los fines ¿Cómo es? Decidite De me Lángua la clava Loquita Opa 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 Cálmate Nos vemos todos los fines de semana Ah, todos los fines de semana Y tampoco nos vamos a ver a boludo No, yo no me voy a boludo Yo te juro En este programa voy a ser Escuchame Pará, pará Escuchame Me dejás hablar a mí Yo en este programa voy a ser 100% sincero Y espero que vos lo seas No mierda Porque en el auto me Confesaste de que Vos andás diciendo que cantábamos carne y hueso juntos Y me dijiste Yo no tengo recuerdo de haber cantado con vos No Si que la escuchábamos De que vos no cantes De que vos cantes no tenías recuerdo Porque los hombres no cantan, boludo, en el auto Bueno, pero dijiste varias veces acá que cantábamos los dos juntos Sí O sea, como ¿Qué versión es la verdadera? Que cantábamos carne y hueso ¿Cantábamos o no cantábamos? No me acuerdo de todos cantando Porque hoy en día, gracias a Dios, tengo la de mi novio en la cabeza, no la tuya Bien ¿Cantan carne y hueso? No, justo esa no Menos mal, porque me sentiría traicionado ahí Me sentiste traicionado todo el tiempo que quieras Ah, bueno, está bien Pero esos tres meses, Connie, fue heavy Ahí está, te la voy a pedir gaspi justo ¿Hubo exclusividad esos tres meses? No ¿Hubo exclusividad? No hubo exclusividad porque nunca se charló Pero yo, como buena gente y bien pelotuda Digo, bueno, estoy conociendo a alguien Salgo a patinar con alguien sobre hielo Voy a un bar con alguien Porque fuimos a patinar Muy en obvio En la segunda cita fuimos a patinar sobre hielo Fuimos a 20 bares Él venía a mi casa Yo iba a su casa Conocemos el perro del uno Conocemos el perro del otro Nunca conociste a mi perro Sí No ¿Qué hablas? A mi perro nunca lo conociste Tu perro mamaba ¿Tu perro? ¿Mi perro mamaba? Pero siempre en el sillón del living Cuando llegaba se me montaba Pero es un confianzudo ese Se llama cualquiera Se llama cualquiera Ahí entran a robar y le salta también Bueno, está bien Tu perro me saltaba, me quería Y vos también te... ¿Cómo anda Forky? No, mis a Forky ¿Forty o Forky? Anda muy bien Tiene nuevo papá ¿Cocky? Le mandaba un beso, Coqui A Forky, mi bebé Y entonces el lapso de tiempo Está pautado que Nada Él decía No, solamente chongos Solamente chongos ¿Qué pasa? Estaba hablado O sea, existió esa charla No sé si existió esa charla Pero era mochongo No entiendo, pará O sea, ¿estaba hablado o no estaba hablado? O sea, ¿te dije que era mochongo o no te dije que era mochongo? Sí, vos una vez me dijiste Como que era mochongo Pero quedó ahí Entonces estaba hablado Sí Lo que nunca se habló fue exclusividad Nunca se habló exclusividad Pero el chico ¿Los chongos son exclusivos? ¿Tati, para vos? No, pero después de tres meses Le pregunté a Tati No te pregunte a vos Para mí depende mucho De la relación que tengas con ese chongo Si es un chongo Que lo ves solamente los ojos Porque te lo cruzas en un boliche Después no se hablan durante la semana ¿No sé yo? No Hablamos por WhatsApp todo el día, Tati Sí, son chongos Pero Se hablan todo el tiempo Se ven súper seguido Se conocen sus perros Vas a su casa Van a patinar sobre y Como que hay Todas las actividades Te des al pedo La de patinar sobre y La metiste al pedo Todas las actividades Son más de Pareja que de chongo Sí A mi criterio Obvio que sí Un chongo es alguien Que te coges pos boliche Exacto Eso no era algo Que hacíamos con él ¿Cómo que no? Dos veces Pero era más Un plan de juntarnos Un fin de semana A ir a tomar algo A ir a hacer algo No era salir y coger Bueno, pero Porque tampoco soy un forro Entendés que Sí, eso Pero si dijiste que hacíamos planes Más que juntarnos Después de boliche Sí, bueno, por eso Entonces, ¿qué pasó? Yo me ilusioné Dije, uy, este chico Pinta bien Tiene buena onda Vamos Siento que vamos para el mismo lado Yo como una estúpida Ni chapaba, chicos No me chapaba ni a otro Porque sentía que estaba traicionando Mientras él por su cama Pasaba mina tras mina ¿Cómo? Igual no Sí Igual no Me lo confesaste ¿Me lo confesaste? Callate, papi No Callate la boca Para, sigue hablando Sigue hablando Y gracias a Dios El único día que dije Bueno Este pibe ya Siento que hace la suya Lo presiento Voy a hacer algo Que capaz no está tan bien Pero mi corazón me dice Que lo haga Fue el día que me chapé A mi actual novio Te mando un beso Mi amor, te amo Nos está escuchando Te mando un beso Y me sentí re mal ese día Mirá Capaz si no hubieras tenido Este chongueo con Gianni Obvio No hubieras conocido a Agustín Sabés que le agradezco La última vez Que nos peleamos en vivo Le dije Te agradezco que me vas a chacosteado Porque si no No hubiese conocido El amor de mi vida ¿Cómo? ¿Para cómo que nos peleamos? En vivo Ah En la pelinita Te dije Que gracias por gostarme Porque no hubiese conocido El amor de mi vida ¿Y qué te digo yo? Que de nada Pero a ver El hecho de que hayas gosteado Es un Siento que es algo Que tenés que en tu vida cambiar Pero por las futuras parejas O mujeres que pasen Pará, pará, pará Ya vamos a volver a esa parte Quiero acotar sobre la parte De patinaje sobre hielo ¿No? Porque a la mayoría A ustedes tres se les quedó Y yo creo que a la gente Del otro lado También se les quedó Yo accedí a ese plan Porque para mí es un planazo ¿Cuándo fue la última vez Que patinaron sobre hielo? No, no, no Mucho Ni recuerdo Mi última vez había sido A los ocho años Imagínate Pero que la segunda cita Me plantean Una para Para La manita de las bajas Que me planteen ese plan Que no era solo patinaje sobre hielo Era escabiado Ah Está bueno Ah, es un patinaje sobre hielo Vamos a patinaje sobre hielo Sí Ok No, claro No había niños Más 18 No, yo me imaginé Veo un plan tipo cuatro de la tarde No, fuimos a la noche A patinaje sobre hielo Y nos tomamos una birra después Fin Está bueno el plan Está bueno, está bueno Yo lo vengo Lo volvería a hacer Voy a hacerlo con otra Y bueno Ahí quedó todo Yo después En su momento Sí, dolida Llorando Porque Porque no No fue lo que pensé Que iba a ser Desapareció De un segundo al otro Y hizo No, no, no No fue de un segundo al otro Sí, fue de un segundo al otro Yo me fui a Cancún Y cuando volví el chico Había desaparecido De la faz Dejó de contestar No respondía nada Sí, total Dejó de contestar No me hablaba Durante la semana Hablábamos por WhatsApp No, me dejó de hablar Todo así ¿Cómo fue la reacción De ambos cuando dije Tipo, epa Nos vamos a cruzar Dos veces por semana En el estudio Yo no lo podía creer Porque para empezar Yo no sabía Para mí no había problema Ah No Porque no hubo nada nunca Entonces tipo Era como Tranqui Pero cómo te daba la cara Para verme viéndome Gosteado de semejante manera Escucha Vamos Después del costeo de ese Nunca más se volvieron a hablar A ver Hasta que se daba la luz Nunca No Nada Por eso la primera vez Que la vi Me pareció la nada Aparezco Encima Él Se había Se planeaba De irse a vivir a Miami Que se había ido En febrero Yo Cuando me Estaba con él Cuando me enteré Lo que yo lloré Chicos Como si Se estuviese muriendo Mi abuelo O sea Eso sí que no me lo voy a perdonar Nunca Ok Se va a Miami Yo nunca me entero Que él volvió Y un día estoy en la manicura Antes de ir al USU Y veo que está Jean en TDT Y digo No me la contés Ese es el día Que yo iba con Agustín A Guerra de Parejas Y estaba Jean ahí Yo a este chico No lo veo Hace cinco meses Me dejó llorando Desconsolada Y me tengo que cruzar Ahora como si nada Agustín me conocía Creo que En ese momento Le conté Che nos vamos a cruzar A alguien Que tipo fue un chongo No sé qué Y nada En el momento mío Que me quedé helada Tipo no supe bien Con saludarte Porque dije Para empezar No sabían Que estabas en Argentina Para seguir Menos en mi trabajo Y para seguir Me salvaste como una desconocida Nuestro Nuestro trabajo En su momento No era tu trabajo Nuestro trabajo En su momento No era tu trabajo Entonces Nuestro trabajo Y encima Mi programa es más exitoso Que el tuyo No vamos a hablar Con las de comercial A ver qué programa Dale ¿Qué? Decirme más Y que hablen de sexo Todo el día Capaz que venden un poquito más No, nosotros no hablamos De sexo en lo absoluto Estamos chivos Ah, también de parejas De parejas también No, hablamos de muchas otras cosas Ex De sexo no hablamos tanto Ah, no ¿Estás segura? ¿De sexo? No, Horacio No, es un tema que Célula picante de chiquito Ah, sí ¿Qué te iba a decir? Me había olvidado Me había olvidado Me había olvidado Eh, no, entonces Y me saludaste como una extraña ese día No, te saludé bien Yo dije que este chico me fingió de vencia Me dijiste, hola ¿Cómo te iba a saludar? Hola, tu novio también ahí Claro Bueno, obvio Pero a mí me concertó Como toda la situación ¿Me entiendes? De todo Y encima con Agus al lado Yo dije, ¿qué hago? ¿Qué le digo? Hola Hola Había buena onda, boludo Había buena onda Yo esperaba, ¿no? En la nómica, sé No sé, tipo, tanto tiempo ¿Entendés como? Hola Porque nos llevamos re bien en su momento Pero bueno, se ve que no se dio Y nos seguimos llevando bien Sí, obvio No voy a tener más nada Está bien, entonces Si vos decís una cosa Tratá que los hechos Estén como alineados A lo que decís, ¿no? Y Jenny, sentías que A tres meses No No daba tampoco esa charla de Che, Domi Y me parece que estamos en caminos distintos Tipo, sos lo más La mejor Siempre se lo dejaba en claro No Siempre se lo dejaba en claro No Sí Pero hablar todos los días Cuando me preguntaste que éramos De vuelta al TikTok Un día me dijiste Te quiero ¿Qué te dije? Un día me dijiste Te quiero A la concha Somos novios Somos Nos casamos Un te quiero significa Nos casamos No, bueno Pero imagínate Una persona que está enganchada Que está ilusionada Con alguien que habla por Whatsapp Todos los días Dice te quiero Dice te quiero Grito Dice chica amigo Te quiero Eso es captura de pantalla Grupo de amigas Sí, boludo Dejame joder las bolas Mirá, menos mal que me posteaste La que zafé Quiero que la gente A ver Primero ¿De qué lado está? ¿De qué lado está? Segundo Códigos de chongueo A ver Hasta dónde es un chongueo Y hasta no Me gusta Y después se me ocurrió recién Si tienen chats Y determinamos Si es un chongueo Y tipo pasajero O si pasa algo más Dependiendo el chat Lo definimos nosotros Me gusta Bueno Al 11 54 74 06 68 Casi que no me sé El número del uso Pueden mandar ahí Los chats Los códigos del chongueo Y de qué lado estás Acá en Whatsapp Están diciendo Que hay un audio Que vos tenés Domi Donde él te celaba Uy Tengo un video Están patinando sobre hielo Cayéndose Porque en algún momento Lo quieren ver después Ah, está bien Ya ventilamos cosas Está bien Y sos de ventilar cosas Mirá porque En este audio Te van a afunar un poco Pará, escuchá Escuchá No pongan nada Fototeta Dice El primer Fabiado de Jean Es fototeta Ah, vas con todo Y si vamos Vamos con todo Me dijiste que Iba a salir tranqui No Domi Domi Era tan Tóxica Tan Tóxica Que hasta No me dejaba Salir con mis amigas Porque se las chapaba todas De hecho Ay ¿Cómo? Se chapaba todas Pero es el invento tuyo No Es el invento tuyo De hecho Aparte Aparte Con qué cara Hola Las puteabas Y después cuando venían acá De conductoras invitadas A nuestro programa Las saludabas de 10 Obvio Porque ya pasó Un año y medio Ya pasó No pasó No, parece que no pasó Sí pasó Yo no te hago reclamos ¿Y por qué seguís teniendo Fabiados Chats míos? Porque tengo fabiados Hasta los de mi primer novio Boludo Tan fabiados Porque tan fabiados Qué sé yo No leo los fabs Pero si terminamos tan mal ¿Por qué te parece? Sigo fabiando Chats mío No, no sigo fabiando Están desde ese momento Me acabaste de decir Que tenés fototeta mío Sí, justamente acá uno dice Qué gana de que estés acá conmigo Ah, mirá ¿Otro más? Sí ¿Cuántos fabs tenés míos? Mirá qué bien que le hablás a tus chongas ¿Qué? Muy cariñosamente Como para que la chonga No se le ilusione Digamos Amigo, lo tiene Al toque O sea, imagínate que es reciente O sea, entras reciente A esa chat No O sea, varias veces Entras fabiados De tu chat Entre lleno no guardi Fabiados Yo creo que las personas normales Cuando se termina una etapa Borra el chat Ah, yo jamás Me iba a borrar un chat Pero desde 2015 Deberías ¿Vos vas a decir Lo que te vas a hacer Con mi WhatsApp? Sí Te aconsejo No te digo lo que Te aconsejo Un día Ah Vio una historia Mía Seis y media de la mañana Con un amigo Que él, claro No sabía que era mi amigo Quizás Pensó que era un chongo Yo tenía un buzo puesto De un hombre, ¿viste? Chao Vi tu historia Me recalenté Voy a caminar por Rafael Hoy muere Una persona Lo mató yo Ah, pensé que te ibas a decirlo bien No, no, no No, no Y le pongo No te calentes ¿Qué querés que haga? Y su audio Che, ey Audios no Perdón Audios no Audios no Para Me pones un toque en blanco y negro Esto, esto Escuchá 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 ¿Te querés ir a un tema? Sí, sí A un tema A un tema A un tema Porfa ¿Por qué audio no? Si pudiera despertar y no pensarte Lo haría Si pudiera decir que ya te olvidé lo diría Si pudiera ser más fuerte que tú en la noche no tolería ¿Qué? 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 ¿Puedo pasar o no? ¿Rápido? No lo pases ¿Por qué no? No lo pases ¿Por qué no? Bueno, por el... Un cachito no se puede, ¿no? No, 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 no No, 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 no Bueno, bueno Bueno, bueno ¿Vale vos? Sí, eso me falta respeto ¿Vale? Pasar audio ¿Ya es mucho de rock chat ¿Para mí? Ah, me regalabas Eso es Sí, eso es Lo que hago es lo mismo Lo que hago es lo mismo ¿Qué digo? Vamos a ver Esperemos a ver Sí, sí Si Ya tengo un par de dios de la gente Ni nada 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 Ya No habrán audios, habrá arrugado el chico. Vamos con audios. Audios de la gente yo quería escuchar. Sí, sí. Vamos con audios. Hay buenos. Hay buenos. La gente está mandando de mi lado. Toda la vida del lado de Jean. Domi, te amo, pero toda la vida del lado de Jean fue un montón de tu parte. Gracias. No me digas que te amo, si vas a estar de mi lado contrario, pero tú... Mira, la gente te ama, pero hasta cuando te pasas de la línea ya te tienen que parar el carrito. Va a ser, en ningún momento, vos no dejaste las cosas más claras con tus acciones. ¿Tox y faena? Gato de huasco... Gato de guardi. ¿Hay otro audio? Yo estoy del lado de Domi, me parece que Jean es un forro. El típico pide que te hace la ilusión, después se las toma y se desentiende de todo. Pero bueno, estás mejor ahora, reina. Te noto mejor. Te noto mejor. Yo estoy mucho mejor que Gustavo con vos. Bien. Yo también. Estoy mucho más feliz. Yo también. Me alegro. Es muy aliviante no tener a alguien que te rompa las pelotas todos los días. Qué bueno, porque yo no te las rompí. La verdad que admiro mucho a tu novio. No sé cómo hace. No, no, no le rompo las pelotas. Solo en un ratito lo vas a conocer, le podés preguntar cómo hace. ¿Puede pasar? Va a estar para... Entre tertulias. Bueno, me gusta. Sí, si querés, le podés preguntar. No, estoy muy contenta ahora, muy felizmente casada, por mudarme ya, por tener hijos con mi amado. Ah, ¿por tener hijos? Sí. Esto está hablado con él, me imagino, ¿no? Sí, estoy contento. O se está enterando recién ahora. Se está enterando. Ah, bueno. Mis más sentidos pesan eso, amigo. Cerra el ruto. Adiós, Gaspi. Hola, amigos, buen día. Estoy full del lado de Domi. Él es muy, muy banana, muy que están a mis pies. No, 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 me dan ganas de sopapearlo. ¿De mis pies? Así es. ¿Cuándo dije yo eso? ¿Cómo te gustaba tener a todas atrás? ¿Te encantaba que te miren los boliches? ¿Te encantaba jugar a 20 puntas? ¿Te encantaba? Pero eso ya es todo el mento tuyo. No. Disculpame, flaquito. Era yo la que estaba ahí con vos en los boliches. ¿Y si te va con vos? Ah, hoy, ahora. ¿Me iba a bailar con mis amigas? Uy, escena, pero de locura. ¿Sabés por qué? No, que cómo le vas a dar una vuelta a tu amiga, ¿qué? Pero estás conmigo. Es una falta de respeto. No mientas tampoco. Porque si vamos a hablar, vamos a hablar con claridad. Yo te dije que en este programa no iba a mentir. Yo te voy a decir. ¿Me vas a decir que no? Te voy a decir que no. Yo te voy a decir que si. Pero acabaste. Acabaste. Ah, para, para, para. Acabaste de decir antes, tipo, no sé, 10 minutos antes, que te daba celos que salga con mis amigos porque supuestamente me las chapaba. Perdón. ¿Dijiste eso? ¿Me vas a negar que te las chapaste? Cuando estaba con vos, no. Te las chapabas, boludo. Pero cuando era pendejo. No, te las chapabas y de hecho cuando me las presentaste me dijiste. Hola, te presento a tal y ella es la que me quiere coger. Y la amiga me dice, sí, pero él también me quiere coger. ¿Y yo qué digo? Te quiero, mi amor, le digo a la amiga. No, boludo. Otro problema de Domi que me hiciste acordar con esto es que Domi no entiende el sarcasmo. Yo cuando, yo estoy con vos y te, y te hago, o sea, te presento a una persona que claramente sabés que es mi amiga. Pero yo había visto que yo con ella ya pagando, boludo. Claramente es joda, Domi. Pero, escuchame. Pero no entendés el sarcasmo, ese es tu problema. Yo sé muy bien. Y me acuerdo que este era tu problema. Yo sé muy bien definir las intenciones de una mujer. Y yo me doy cuenta cuando alguien te mira con otra cara. Porque soy mujer, soy mujer. Hoy en día, obvio que si me las cruzo, las saludo con la mejor. Porque yo en su momento... Doble cara. No, cero doble cara. En su momento sí me ponían celosa. Para mí es bastante doble cara. Hoy en día no me ponen celosa porque hoy en día ya me chupás un huevo. ¿Ah, te chupo un huevo? Sí. Bueno, entonces deja de fabiar los chats míos. No, está fabiado de hace un año y medio, pa. ¿Qué querés que haga? Ahora sí que es polo de fabiado. ¿Santo te duele que los tengas fabiados? ¿No querés que demuestre la verdad a la gente? Bastante. Bastante te duele a vos. De que me seas tóxico a mí, pero vos terminabas siendo tremendo celoso. ¿Tú audios y chats tuyos no tengo ningún fabiado? Bueno, porque yo estaba más enganchada y yo sí los fabiaba. Porque me gustaba cuando me mandaba esas cosas. ¿Voy a decir la verdad o qué querés que te diga? Tenemos otro audio. De paso quiero agua, Sean. Después pasame, por favor. Hola chicos, buen día, ¿cómo va? 100% del lado de Dombi, o sea, tengo screenshot de, no sé, 15 años, ex novios. Y sirven porque hoy en día con 25 años, capaz me los cruzo, entablamos una relación y cuando me quieren culpar de algo, tuqui, screenshot, eh, sí, lo tengo hace 10 años. ¿Cuál hay? Besos. Qué locura. Qué locura lo que generaste. Vos me dices a mí toxi faena, boludo, pero vos quedás tremendo tóxico. Me vienes con otro y te brotabas y querías salir a matar gente en Banshee. ¿De qué estamos hablando? Escuchá, escuchá. Qué locura lo que armaste. Viste. Normalizaste la toxicidad bajo el nombre domigamia. Sí. Normalizar que tu novio no pueda salir en camisa porque te brotás. Es así. Gracias, reina. Qué locura. Reina, las amo. Sí, son mi imperio, boludo. Tu imperio de tóxicas. Sí, y estoy muy orgullosa de lo que yo creé. Pero bueno, te quedas atrás. Bastante sano, bastante sano tu imperio. No te quedas... Gracias. Bastante sano tu imperio. Gracias, por lo menos tengo imperio. Ah, sí. La verdad que yo tengo un imperio enorme. Sí, de gato. De los bananas. De gato. ¿Qué tiene... Si Jenny tiene algo de domigamia, algo chiquitito, te digas tipo, en esto soy domigámico. Y si Domi tiene algo chiquitito, de toro. ¿Se entiende? Yo de toro tengo que duerme mucho, si es que es de toro. Pero de toro en cuanto a la joda y todo eso. No, cero. Nada. No mientas. Estando soltera. No mientas, si nos conocimos en un boliche, Domi. Sí, sí. Algo que tenés... Pensé que ahora... No, no, no. Algo que tenés... No, estando soltera me encantaba la joda y me encantaba chamullar. Es más, dice que no fue tora. Literalmente laburó en un boliche. Era pública. Y ve. La rapa, los pibes. Sabés, manco. Un laburón obre. Sí te conquiste a vos, boludo. Sí. La verdad que sí. ¿Vos qué tenés de domigamia? A ver. ¿De domigamia? Soy un poquito tóxico. Un poquito. Menos más que lo de mí te me dice toxifaena, boludo. Un poquito. Cuando me veías con amigos te rayaba el lees. Pará, escuchá, 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 escuchá. Yo creo que todos somos un poquito tóxicos. Lo tuyo es un extremo ya y bastante peligroso. Puedo contar. Puedo contar algo que pasó una vez. Vamos con una anécdota. Sí, a ver. Preparen el mate. Una vez fuimos a un boliche. Ajá. Él estaba con sus amigas, yo estaba con mi grupo de amigos, cada uno bailando, y dijimos, bueno, nos vamos juntos. Nos íbamos a ir juntos. Se hace en las seis, el boliche cierra, lo voy a buscar, ve a todo su grupo de amigos, y él no está. ¿Dónde está Jean? Les pienso. Se tomó un Uber hace un rato y se fue. Y me dicen, te vio con otro en la barra. Yo estaba con otro en la barra, hablando, que en ese momento él me chamuyaba, pero yo no estaba con él porque aceptaba el hecho de estar saliendo con vos y no me lo chapé. Pero sí, estuve ahí hablando, tiroteando un poquito con el chico en la barra, ¿viste? Y se ve que a él se rayó. No hace falta que recoja tanto cable, yo no te pregunto nada, si te chapaste, si se chamuyaste, o sea, la verdad que me chupo un huevo. Le estoy contando a la gente. Se tomó un Uber y se fue. Entonces cuando le pongo, nos íbamos a ir juntos. Vehículo aplicación, por favor. Me dejaste, bueno, vehículo aplicación, la puta madre. Me dejaste en banda, me dice, me fui, estoy re caliente. Y me dice a mí que soy una tóxica. Le digo, pero flasheaste cualquier cosa, era un amigo, no sé qué. Ah, flasheé, sí. Bueno, pedí tu Uber y venía a mi casa. Esas fueron sus palabras. Vehículo aplicación. Y te hizo la muy pelotuda. Fue a la casa, chicos. Fue a la casa. Dame a la más estúpida que tengas en el país, boludo. No, no. Eso sí que no me lo perdono. Pero bueno. ¿Cuál es la estúpida? ¿La que se va a la casa del pibe después de pelear o la que normaliza la toxicidad? La que se va a la casa después de pelear. Ah, ok. No me había quedado claro. Vos acabas de decir que sos tóxico igual. Dijiste que sos tóxico. Hay otro audio. Dijiste que sos tóxico. Esperemos que esté de mi lado esta vez. Hola, buen día. Me quedé hasta muy tarde para mirar el programa. Y está haciendo un programón. Muchas gracias. Y quiero decir que estoy del lado de Gianni. Domi siempre sale a sacar a luz eso del patinaje sobre hielo. De una vez que le dijo te quiero. De cuando lo se lava. Y para mí fue eso. Una vez. Así que me instalaba un cocheo. Lo banco. Muchas gracias, amigo. Pero bueno. Se ve que hay que tener cuidado con lo que decís. Sí, porque hay gente que está, no está bien. De los cabares. Me voy a meter como full tía el rol que tiene Valen en... Sí. Ay, sí. Le mando un beso a Valen. Valen, vamos, Valen. Un ratito. Vamos a calmar las aguas. Está todo bien acá. Yo creo que está bastante... Sí, está todo bastante bien. Estábamos sacando los pegamos a la luz, nomás. Y le vamos a pedir a la gente que no se ponga ni de un lado ni del otro. Pero recién estaba pensando lo bueno. Estaba pensando en mi lado. Y que manden sus historias y que ustedes opinen. Así, vemos, encargamos todo un poquito. Pará, mientras hacen eso, por favor, si hay algo que estamos juntos en esto, si nos quedó un poco de compañerismo en esto, es que vayan a analquear el post que subió Luzu y nosotros dos de Collab, porque hay una competencia contra Okiamin, contra Martacho, contra Momi y Manu. Nuestro ship todavía no existe, y gracias, no existe, pero solo por esta publicación, le vamos a poner un nombre. Vayan a darle like. Y no solo vayan a darle like, sino vayan a sacarle. Si le dieron like a Okiamin, se lo sacan. Si le dieron like a Martacho, se lo sacan porque es peligro. Pero yo, bueno, yo le dejaría porque bancamos esa dupla. Pero, y le sacamos el like a Momi. A Yardons. A Yardons se dice el ship. Nosotros no tenemos nombres. Ahí viene, ya viene 17.426 likes. Más, más. Queremos más, queremos más. ¿Qué pasa, che? ¿Qué pasa? Martacho terminó en 65.000 después de Churrito. ¿Qué pasa, loco? Vamos, loco, vamos. Métanle pilas. Si quieren que te siga haciendo un programa, vamos a ir fichando los números, porque te vamos a ir preguntando. Y si sube, nos podemos ir un poquito de pinza. Ah, bueno. Qué propuesta inocente. Que manden códigos de chongueo. Sí, eso, código de chongueo. Vamos con código de chongueo. Mirámos eso. Si es pasajero o hay amor en alguna historia que cuente la gente. Me gusta. ¿Pero habían mandado ya códigos de chongueo? No, no, no todavía. Ok. Por eso lo reiteramos. Entonces, si mandé código de chongueo. Para ustedes, que es un código del chongueo, que claramente está bastante claro, pero bueno, se ve que para otras personas no está tan claro. Para mí un código es que aparte de dejarlo claro con la boca, con palabras, que coincida con las acciones, ¿viste? Como que si así es una cosa, pero haces otra, está siendo medio... Yo creo que otro código de chongueo es que si no conocés ni a los viejos, para mí no es nada serio. Pero un chongo igual no es serio. Obviamente que no es serio. Ah, bueno. Por eso lo único que fuimos que se hizo. Lo dice la palabra. ¿Chongo? Sí. Se ve que para vos no era tan serio. No era tan poco serio. ¿Vas a seguir con los trapitos o vamos a pedir audios, la reconcha de tu madre? No sé. Estamos haciendo tiempo para que manden... Coni, tenés un agua. Ah. Es verdad que me había pedido. Le pedí agua y no me pasó. Esto es la guerra. Domi, reina, quedate tranquila, que siempre, siempre, siempre hay una más pelotuda que vos. Yo, por ejemplo, le hablaba a mis amigas, me mandaba fotos teniendo relaciones con otra mina. O sea, no puede estar apareciendo. Hizo de todo. Lo llamaban por teléfono a minas cuando estaba con él. Y así todo, yo terminaba pidiéndole perdón a él y yendo a su casa llorando. Ay, hermana, te compadezco. Bueno, sí. Sí, eso no se hace, hermana. Siempre hay alguien más pelotudo, pero... Hermana. Pero siempre llega alguien mejor. Si hay algo que me dicen desde que yo empecé a sacar los trapitos con él, es después de un Julián Serrano llega un Dybala. Y en este caso, ¿quién sería el Julián Serrano y quién sería el Dybala? Vos sos Serrano y mi novio es Dybala, pelotudo. Ah, tu novio es Dybala. Sí. Qué bien. Mi novio es el verdadero. Qué hombre. Así que, gracias a Dios, salí de esta y me puse con él. Le mandamos un beso a Dybala. No lo sobres porque lo vas a conocer ahora en un ratito y no te conviene tenerlo en contra. Lo vamos a saludar. No lo sobres a mí, amor. No lo estoy sobrando. Un besito a Dybala. Le mandamos un beso. No le puedo mandar un beso. Aus. 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 Sabes muy bien cómo se llama. Le mandamos un beso, Aus. Dale, no te hagas el boludito, ¿sí? Código de chongueo claramente es la comunicación, las expectativas claras y el manejo emocional. No somos todos de piedra, por más que uno vaya y se arche al otro. O sea, hay emociones de por medio. Madurar se trata de reconocer las emociones del otro. Me parece que acá a alguien le falta madurar un poquitito. No me veo claro. ¿A quién le falta madurar? ¿Te no te digo claro? Está más que claro. ¿Se refería a vos? A mí se me refería. Sí. Está bien. ¿Vas a aceptarlo? Río de agua. Genial. Bueno, vamos con otro gafil que nos hace cargo. Todo es porque tiene culo. Hola, buenos días. Gian Domi. Tranqui, mi amor. Que siempre hay una boluda más que vos. Yo, un chico, después de siete meses de relación, me dejó por mensaje de texto y yo fui caminando hacia su casa, que era muy lejos de mi casa. Y no me quiso abrir la puerta porque tenía que respetar su espacio. No, pero sabes la patada en el orto que le pego. O sea, llega un punto que ya te valorás también. No, como que ahí yo ya no lo vuelvo a ver. Si voy hasta la casa caminando y no me abre, al choto. ¿O no? Dijo sí. Dijo sí. La verdad que no escuché, o sea, dijo que... Que fue caminando hasta la loma del orto que era la casa del chico y cuando llegó el chico no la abrió porque quería su espacio. Bueno, ese es un pelotudo. Ahí es cuando decís a este no me merece. Ahí es un boludo. Porque yo caí tarde igual en lo que vendría a ser el amor propio y la valoración y me di cuenta muy tarde que me tendría que haber ido antes del vínculo con Gian. Pero bueno, de todo se aprende, Reina. Así que ya sabes, para la próxima, ¿no es cierto? Para el próximo vínculo, digamos. Las cosas claras. Alguien me lo dio que un poquito tiré para mi lado. Hola, ¿cómo están? Acá, viendo los dos de la oficina. Entiendo completamente a Domi. A mí me pasó exactamente lo mismo, pero ocho meses estuve así. Y a lo loco era así como Gian. Me llevaba a tomar mate a la plaza, me presentaba a los amigos, se hacía el langa. Y de un día para el otro desapareció. Después de que le haya hecho el regalo de cumpleaños, desapareció. Yo no te presenté, mis amigos. Ah, ¿sabes qué sí? ¿Y en qué ámbito? En el boliche, todas las noches, tus amigos me querían. ¿Te he invitado a algún asado con los chicos? No, eso no. ¿Te he invitado a tomar mate con los chicos? Pero tus amigos me querían, tus amigos me trataban bien, me hacían reír, me consolaban si me venían llorando por tu culpa, ebria. En chongueo, ¿se hace regalo de cumpleaños? ¿Y justo cae el cumpleaños de la persona cuando estás chongueando? No. ¿No se hace regalo de cumpleaños? No se hace regalo de cumpleaños. ¿No se invita al cumpleaños? ¿Al chongo no se le invita a cumpleaños? Justo nuestros cumpleaños cayeron en esa fecha. Ah, ¿y no hubo regalo? No, ni invitación, ni nada. Bueno, pero para ella éramos novios. No éramos novios, estúpidos, estaba enganchada. Qué poca empatía que tenés. Llegó la tía. Hola, Valen. Creo que la tía vino volando. No se quería perder nada. Llegó los pelos. No se quería perder nada. ¿Cómo estás, Valen? Bien. Dale. Ay, qué lindo tu busito, mirá. Ah, qué calor. ¿Cómo estás, Domi? Bien, qué calor. No, no, esto, yo recién me puse en modo Valentina y Údica. Calme un poco las aguas. Sí, no nos pudimos autocalmar. Vos estaba en mi casa cambiándome para venir para acá. Yo no puedo creerlo, es tan mal de la cabeza. ¿Vos estás de gira? Yo sí. ¿Vos cómo te sentís? Yo estoy un poco mejor, pero dormí muy mal. No parecía que te sentías mal porque estás cuchillera, cuchillera. Sí, 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 obvio. Se puso muy personal la cosa en un momento. Por eso, por eso. ¿Cierto? Sí. No peleen, de verdad. No, de verdad, no. No es, de verdad. Yo solo defiendo mi punto y ella defiende lo suyo. Lo que recién escuché en el audio, que vos nunca la llegas a tomar mate a la plaza, eso no es un plan muy toro. Por favor. No, eso no me estoy... No, no, no. Me he comprado botellas caras. Que no te extrañe que en unos meses diga que sí, íbamos a la plaza a tomar mate. No. Paseábamos al perro juntos. No, pero sí acariciabas a mi perro y cantaba carne y hueso, que tampoco es muy toro de su parte. ¿Pero qué querías que mate al perro? No, boludo. Bueno, acariciarlo. No soy un animal. Sí, no, está complicado el tema hoy. Está complicado. Sí, está complicado. Igualmente él ya venía en ese mood, porque yo ayer lo vi era anoche. Y vos ya tenías planeado... ¿Qué, pelear? Con los tapones de punta. Claro, yo no, eh. Ah, él me dijo que había sido algo que lo habían charlado. ¿Perdón? Sí, dijimos. Mañana no hagamos reclamos que ya aburrió, ya estaban los trapitos. Lo habíamos hablado. No es lo que vos me dijiste. Está acá bastante claro que la que arrancó con los trapitos de sol, ¿quién fue? No, vos habrás hecho algo para que yo salgo. ¿Quién fue Tati? No, no. Yo poniendo la consigna del día. Me preguntó cómo había empezado todo. Claro. Y ahí en lo que diferimos, Papu, vamos a aclarar, ¿no? ¿Quién se metió en los chats? En los chats yo, para quemarte. Me hiciste tóxica a mí y quería salir a matar gente porque estaba con otra. Igual yo quería ir tranquilo. O sea, yo no tenía ganas de pelearme. Pero bueno, con lo que subió ayer la señorita. Ah, no, ¿qué subió? ¿Qué subió? Ah, ¿qué subió? ¿Se acordaron de mí? ¿Cómo había dicho tú y tu mamá? Mi mamá me dijo, con tu superioridad, hacelo mierda a ese forro gostero. Ah, mierda. Eso me puso mamá. ¡Vamos, mami! Mami me consolaba cuando yo lloraba por el forro gostero. Se ve que Domi no es la única que me extraña en esa familia. Sí, mi mamá no te ha conocido. Mirá, es justo Pablo. Mándalo un beso. Justamente, ¿no te conoció? No te conoció. Lamento no habernos conocido. ¿Cómo decenas yo? ¿Cómo se llama? Nati. Nati. Te mando un beso, Tati. ¿Tati? Nati, si estás mirando. No quiero un beso. Lamento no habernos conocido. Yo creo que fue para lo mejor. Para lo mejor. No estás pudiendo hilar la frase. No, aquí está por estar de gira. Ustedes deberían una noche salir de algo mejor. ¿No están para salir, Manobar, una noche? ¿Qué tiene piel? ¿Salir? ¿Qué tengo que estar viéndolo chapar con otra mientras que yo estoy mirando el techo? ¿Vos chupas en el boliche, toro? Yo no chapo en el boliche. Ay, toro. ¿Qué? Nos conocimos chapando boliches. Pero eso ya era más chave. Eso ya era más chicos. Yo, igual, ¿qué te dije? Y no me dejes mentir. Yo he cambiado. No sé, no te veo en el boliche. Bueno, ya sé que no me ves en el boliche, pero de tantas charlas que tuvimos, ¿yo qué te dije? No se entiende nada, toro, lo que estás diciendo. No, no. No se entiende todo. No era muy buena idea venir de gira. No era muy buena idea. No, no me dejes mentir. No, no me dejes mentir. Los dos, quedémonos con esto. Los dos sacaron algo positivo de ese chongueo. Sí. Domi, gracias a ese chongueo, conoció a su actual pareja. Y me valoré. Y el toro aprendió muchas cosas. Yo aprendí a tener... Y cambió. A tener más, ¿cómo se dice lo que siempre me reclamás? Empatía. Responsabilidad afectiva. Responsabilidad afectiva. Qué bueno, manero. Yo aprendí a tener responsabilidad afectiva después de Domi. Sí. No sé qué tanto le creo, pero bueno. Después de Domi. ¿Y vos saliste con alguien? Así, no, coger talga. ¿Saliste un poco más? Salí un poco. ¿Qué tal? ¿Quién es esa? ¿La llamamos? No, no la llamamos. No, la dejamos ahí. ¿Vos la conocés, Domi? No, he visto algunas historias. Y me di cuenta que estaban saliendo. Bueno, pero gracias a Domi aprendí a tener un poco más de empatía. ¿Ustedes subieron historias juntos? No, no, no. ¿En chongueo no se sube historia? No se sube historia. No, pero con esto se ve que sí. Yo chongueé mucho tiempo. Con Ima, mi expareja, chongueé bastante tiempo y ya subíamos historias. Y no había estado la charla de somos novios. ¿Pero cuánto tiempo? Y ponele que tres, cuatro meses y ahí ya empezamos a subir historias. Bueno, pero está bien. Ya eran casi novios. Ya eran novios casi. Estaba hilado a... Yo también iba con Agustín también, eh. Pero ya sabía que iba a ser mi novio. Tipo, no era un chongueo como fue el de Gian. Era algo más serio. No, no. Es la verdad. Mango. Yo me siento lastimado. Que tu chongueo no fue serio. Mamá te mató otro beso. Para que sepas. ¿Qué hice la noche? ¿Qué hice la noche? No me preguntaste. Yo te pregunté cómo fue tu mañana y vos no me preguntaste a mí. Te me chupo un huevo. Sí, siempre te chupo un huevo. Así fue nuestra relación. No, me fui a UFO. Me fui a UFO. Lo invité al señor aquí, al operador Gaspi. La boqueó la polenta de que yo me sumo al piberío. ¿Qué? Me bajé, me bajé. Yo. Estoy en otra etapa, ya lo dije. Estamos grandes. Es un evento canónico lo que sucedió, eh. Yo. ¿Acaso está diciendo que el toro ha logrado un evento canónico? Sí, toro. Todo tuyo. Están hablando muchas cosas. Siento que el toro se pasó tanto de rosca y como que se sabe que salir con el toro es tan, tan fuerte. ¿Viste? Me asustó. Se asustó. Me asustó. Dije, no sé si estoy preparado para tanto. Porque de verdad me dijeron, tenés que salir. Pero la verdad es que dije, che, pará, tengo que hacer un programa. Dos programas mañana, dice. Aparte yo, en la polenta me lo cruzo a Gaspi. Sí, sí. Y me dijo, yo sí, dame la sigla, mañana de churrito. Es que estaba convencido, estaba convencido. Es más, fui con ellos, salí. Y en un momento hicimos un parate para comer. Que los muchachos querían comer. Y yo, claro, y yo ya había comido y me hizo efecto la hamburguesa. Entonces dije, no, no me bajo. No, si coméis ya no se vuelve a salir. Es un factor. Error de novato Gaspi ese, eh. Eso es lo que me sorprende porque en otra etapa hubiese salido igual. Por más que haya comido. Y sabés que me lastimó no haber salido con Gaspi. Porque yo lo tenía muy salidor. Bueno, hoy es viernes, ya está. En las oficinas del USU nos decían, vamos a salir juntos. Y yo dije, listo, esta es la noche que conozco a Gaspi. Ya se va a dar, queda un mes todavía. Espera. Esta semana fue intensa, fue el armado del estudio, fue intensa. Puedes salir otro jueves. Te voy a dar otra oportunidad. Hoy es viernes igual. Hoy hay planes. No, no, el toro no. Es viernes. Es viernes. Sí, el sábado se va para amarrar plata el otro. Creo que este fin de tanto, nos vamos todos a amarrar plata. Ah, vos venís? No voy con vos, voy con mi novio, mi amor. Ah, bueno. Y el lunes aparte tenés que estar de nuevo acá. ¿Cómo? Vos tenés churrito el lunes también. Es verdad. La puta. O sea que tampoco salí. Y con el jefe encima. Y con el jefe, ahí no podés boludear. Te gira, no se puede. Ahí no se puede. Igual, pero igual ahí está el jefe y está Nicole Vegano. Así que podría tirar la pelota de ellos y yo tipo acoto. No. Sí. Remato. Segundeás. Segundeo. No, no cuentes eso que esa es tu. No cuentes que esa es tu táctica. Yo nunca dije eso. Que esa es mi táctica. Remato. Podría innovar, ¿no? Me pareció que le acabas de decir. No, cero. Bueno, pero si solo vas a rematar, tenés que rematar todas. Y muy bien. Nueve del Real Madrid. Es una estúpida. Hay audios, eh, si quieren. A ver, dale. Bueno, Jenny y Tommy, ¿cómo andan? Bueno, para mí un código chongueo clave es que si llevan hablando por cierta cantidad de tiempo, por meses, y vos no querés nada serio, aclaralo desde el día uno, porque la otra persona no puede andar adivinando lo que vos sentís. Así que nada, un beso. Esto me cansé de explicarlo. Literalmente, nuestro amigo común, ¿quién era? Mateo. Sí. Una vez nos encaró, ¿qué preguntó? No, pero a mí no me decían. Ustedes dos, para, escuchá, ¿me vas a dejar hablar? Porque yo te dejé hablar. ¿Qué nos preguntó? Ustedes dos que son, ustedes dos que son. Y yo ahí, al lado tuyo, ¿qué le dije a él con voz presente? No me acuerdo, pero supongo que chongos. Supongo que dijiste chongos. No, dije, de chill. Ah, de chill, dijo. De chill. De chill. De chill. No, yo sé, está mal, está mal. Está mal, y yo no lo hago. Porque yo encima estaba ilusionada. ¿Por qué? ¿Sabés por qué? Yo cambié. Y yo, ese toro. ¿Eh? Cambié, pero no me divulga. Pero es una cosa que la verdad te voy a pedir perdón. Ahí, al aire, si crees. No, ya pasó un año y medio. Bueno, te lo pido ahora. Es mejor tarde que nunca, ¿no? Bueno, te perdono, no pasa nada. ¿Por qué le estás pidiendo perdón? Por haberle dicho de chill. ¿Qué chetas te lo hacen? De chill. De chill. Cuando más te preguntó. Porque es como que vos le hacés quedar a ella como que está re enganchada y vos tipo... Muy soberbia esa respuesta. Muy, muy, muy. Muy soberbia, muy soberbia. La verdad, en mi defensa me había agarrado pos boliche. O sea, estaba en cualquiera. Me había agarrado pos boliche. ¿Estás no pos boliche en algún momento de tu vida? Siempre se lo agarra pos boliche al chico. Pero sí, la verdad que no fue la mejor respuesta que te pude haber dado en ese momento. Así que te pido mil disculpas. Solo por eso. El resto no me arrepiento. ¿No te arrepentís de cómo terminaste tu vínculo? No, no por de cosas también, sí, pero bueno. De eso te pido perdón. Del otro, vamos viendo. Vamos viendo. Qué feo que solo te arrepientas de eso. Pero bueno. No dije que solo de eso. Me re-tacté. Decís cinco cosas de las que te arrepientas. Oh, no. ¿Me estás obligando a pensar cinco cosas de las que me arrepiento? ¿Tres? Tres. Esta es una, dale. Esa es una. Bien. ¿La segunda? Sí. Vamos a empezar a chullar, Tommy, eh. Haber sido forrito. He sido forrito con vos. Bien. Lo logramos, chicas. Estás emocionando. No, verdad. Estoy demostrando que yo ya cambié. No soy la misma persona a la que fui hace un año. Que fue lo que pasó en este vínculo. Un año. Capaz que a veces te olvidás. Haber sido un forrito es una de esas. La tercera. Sí. ¿Alguna cosa que te haya molestado mía? ¿De las tantas? ¿De las tantas? Sí. Y vos decime. Hilo, tus amigas. Pero eso fue todo el miento tuyo. No fue el miento mío. Porque te la chapabas y en frente mío me decían. Sí, me la chapabas el miento tuyo. Me quieren coger, boludo. Dejame joder. ¿Vos estuviste en esa parte? ¡Ay, churro! ¡Calentito los churros! ¡Calentito me sebo la campana, boludo! ¡Buenos días! 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 ¿Qué haces el churraso? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? ¿Maestro? ¿Cómo va? ¿Mierde usted? Todo bien, todo tranquilo. Y mucho mejor ahora. Siéntese. Sí, ah, ¿no se sienta? ¿No se sienta? Sí, es parte del programa, churro. Ah, ¿toma asiento? Ah, bueno. La gente lo pide. ¿Cómo le va? ¿Me gusta? ¿Qué onda? Acá. Estamos. Tengo que tirar una tijera para cortar la tensión que hay en este estudio. Ya que es el cuarto día que vengo, tuve que estar caminado como en cámara lenta. Está todo en el ambiente. ¿Vos decís que estabas tan intenso? No podía caminar. Y bueno. ¿Saben quién tiene el problema de todo esto? Ni Domi ni Yanni. ¿Quién? Walt Disney. ¿Walt Disney? Sí. A ver. Pero Walt Disney nos hizo creer que patinaje sobre hielo es noviazgo. Sí. Es verdad. Tiene un punto. ¿Entendés? Yo le doy un punto al churrero. O sea. ¿Qué puede ser? Eso nos mató a todos. Porque Domi y yo que patinaje sobre hielo es noviazgo. Claro. Ahí la cagaste. Se imaginó a la bella y la bestia. Sí. Totalmente a la bella y la bestia. Totalmente, ¿no? Pasó de príncipe azul a uno que le dice de chill. ¿Entendés? Que es algo complicado. ¿Qué es lo que tiene esas contradicciones? Sí. Te hace creer algo que no, que no, viste. Como Mikel, que es un ratón, es dueño de Pluto, que es un perro. No tiene sentido. No tiene sentido. No tiene sentido. Si le cae en alimenticia, perro, gato, ratón. Acabaste de tipo de... No tiene razón. No tiene sentido. ¿Qué? Tan feda la abuela de Caperucita que no se da cuenta que era el lobo disfrazada. Es verdad. Es verdad. Mi abuela es una potra, es venezolana. O sea, lo ve que es la mi abuela. Sí, la mía también está re buena. Sí, un lobo. Se viste de mi abuela y le digo, chabón, sos un lobo. ¿Entendés? Tienes razón, churrero. No, Waldine está loco. Sí, la verdad que yo creo... Nunca lo pensé. Yo le echaría la culpa a todo este conflicto que tenemos con vos. Tiene la culpa de todo. ¿Tú es la que estamos? ¿Tú es la que estamos? Sí, Waldine es un forro. Waldine es un forro. Es un forro. ¿Tienes que rápido que encontró la conclusión el churrero? Sí, ¿no? Estuvimos una hora ahí. Sí, dale, dale, dale. Dos minutos a la mitad. O sea, ¿quién escribe los guiones? ¿Vos los escribís cuando estás hosteando gente? Todos se mueren, boludo. Toda película muere alguien. Sí. ¿Qué escribís vos los guiones? ¿Yo? ¿Por qué? Y vos sos un forrito. Ah, soy... No, no me podés decir un forrito. No, no me podés decir un forrito. Chiquito, sí. ¿Dónde? Sí. Ahí está bien. Gracias. Ya veo de qué lado estás. ¿Te auto dominaste forrito igual? ¿Cómo? ¿Te auto dominaste? Sí, lo dijiste vos. Lo he dicho, pero... Fui forrito, dijiste. Fui forrito. Sí. Vos dijiste sos forrito. Y él no te conoce ahora. El presente pasado. Él no sabe cómo sos. ¿Sos ahora? No lo soy. Bueno, bien. Desconfío. Yo no lo dije, lo iba yo. Y bueno, cada uno. La gente cambia, guay. Puede ser. Yo quería descontractuar un poco, pero... No hay chance. Bueno, no hay chance, eh. O sea, cada uno comentario vuelve que... Hace corto. Hace corto, vuelve a conectar y se lo vuelve como... Qué difícil, la puta madre. No, 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 no. Nos llevamos bien. Estamos conviviendo ahora. Sí. Muy bien. Sí, sí. No dormimos en la misma casa. No duerme en el piso de abajo. O sea, el piso de abajo es tipo otro departamento. Otra casa. Sí, sí, sí. Y no se tiren nada de arriba para abajo, de abajo para arriba, no se reúne nada. No, no, no. Por suerte, por ahora, no. No, no, no. Nos llevamos... Hoy lo traje en el auto a la mañana y de chill. De chill. Muy bien. Sí, sí, sí. Estamos bien. Y de última, ya sabes, la culpa, Walt Disney, eh. Walt Disney. Siempre. Yo ahora le voy a echar la culpa a Walt Disney. La culpa a Walt Disney. Sí. Yo creo que sí. Sí, sí. ¿Usted cómo está? Claro, ¿cómo estás vos? Muy bien, tranquilo. Por suerte. Ayer quise bajar un reel. ¿Saben cómo los envidios de ustedes, que son jóvenes y se atinan el reel? Claro, vos entrás al perfil de ella y es Beyoncé. O la tienes de cara, todo perfectito, asquerito. Vos también, facha, todo rapidito. Dicen que no te iba a dar. Ayer no sabía ni cómo etiquetar a Tati, o sea, ahí me doy cuenta de diferencia. Qué generaciones distintas son. Y bueno, pero se entreno también. Sí, pero ¿cómo te vas a practicar? ¿Pero vos cuántos años tenés? 36. 36. Bueno, estamos alejos. Y es otra generación un poco. Y es otra generación un poco. Sí, soy otra generación. Sí. Sí, sí, sí. Son un par de anitos. Pero vos estás y te puedo dar unas clases. Sí, vos tenés que aprender de Tati. De tus 36 años, ¿te puedo hacer una pregunta? La que quiera. La que quiera. Ok, de tus 36 años, ¿tuviste algún conflicto, vamos a llamarle por esa manera, como el que tenemos nosotros dos? Sí, tuve una edad ex edomigámica. Sí, loca, tóxica. Se ponía celosa de la televisión. En esa, ¿cómo estás? En tu palo, capaz que mandó un audio. No llega a esa. Si Agustín lo agachás a Agustín mirando, no sé, a Juli Castro babiándose en la tele, ¿no? Y dice, oh, qué linda Juli Castro. ¿Lo fajás? No, o sea, no va a prender la tele para ver a Juli Castro. Pero no, no, está viendo a la tele. Bueno, una cosa es que prenda la tele con la intención de babiarse con Mina. Y otra cosa es que esté viendo Showmatch y bueno, estén bailando en culo. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Y si está mirando a un culo en Showmatch o no pasa nada? No, pero Gordi no querés ver una peli. Le costó ahí. Le costó, no, le costó. Para mí que le pinchaste ahí justo donde le duele. Estaba visualizando y le estaba viendo un poco más. Imagino la escena. Pasa que claro, yo pensé que era capaz de una película que se ponía celosa. Pero si estás viendo Showmatch, obvio, están todas enojetes. No sé qué tanto te interesa. El problema era Showmatch y eso. Claro. Los culos al aire. Los culos al aire. Innecesario. Innecesario. Total. Así que después no tuve muchas relaciones. ¿No? No, sí, tóxicas. Tóxicas. Yo siento que, creo que yo no soy tóxico y tengo la teoría de que si hay un tóxico es porque hay una tóxica y si hay una tóxica es porque hay un tóxico. Claro. Como que despierta la toxicidad en vos. Yo no sé si una tóxica estaría con un no tóxico porque el no tóxico diría, acá me bajo y viceversa. Así que si estuvieron juntos es porque vos también algo tenés. Sí, sí, sí. No, yo lo he dicho. Un poquito lo tengo. No, un poquito. Un poquito, un poquito, un poquito. ¿Esa cuota exacta para haber estado con dos mil cuatro meses? Tres. Tres o cuatro. Tres y medio. Tres y medio, cerramos tres y medio. Cerramos, cerramos. No se siguen discutiendo. Si no empiezan cuatro, tres y medio. Pumba, la botella y jada puta. Cerramos tres y medio. Cerramos tres y medio para evitar conflictos. Ahí está, perfecto. Está bien, si es lo que te hace feliz. Me hace muchas cosas felices. Muy bien. Una de ellas es dejar a Domi. ¿Qué? ¿De chill? De chill. De chill. Sí, quedó ahí. Como que me iba a meter en una que no prefería. Sigue siendo de chill como si fuese un pune. No me gustó para nada esto. A Domi. ¿Qué qué? ¿Cómo estás, Domi? ¿Qué te pasa, Jean? Estoy bastante... Primero, estoy... No sé si escuchaste, pero estoy de gira. De gira. Sí. El calor que emana este estudio, yo lo estoy sufriendo un poquito más. ¿Sabes qué hay que hacer? ¿Qué? Volviendo a Walt Disney. A ver. Tomar la que tomaban los seranitos. Viste que están todo el día en la mina trabajando y salen cantando. Sí. ¿Qué carajo tomaban? Sí, no? Yo creo que no tomaban agua. ¿Cómo para arrancar? ¿Comiste algo? Tomé vodka. Ahora, comíte una churra. Si comiste. ¿Dónde vas para un churrito? No, si tomaste. Si comiste. Estoy para un churrito. Para hacer el colchón. Sí, yo también quiero un churro. Me parecía. Digo, este chico que está de gira y que tiene como vacío. Sí, en la polenta tomé mucho Fernet y en el UFO. ¿Te vas a tener de este lado? ¿Duce leche de este lado? Uh, ¿relleno? Acá, en medio. Permiso. Listo, agarregarme. Muchas gracias. ¿Comiste algo para esa? Tomete una docena, dice el chato. Una docena. ¿Duce leche de leche? ¿Duce medio? Qué rico. Ahí está. Ahora sí. ¿La socanza de este churro? ¿Revivís con esto? Sí, ¿no? ¿Vos decís que esto me va a hacer revivir? Y espero, porque está muerto, pa. ¡Opa! Buena barra. Buena barra. Buena barra, soy el Duco. Bueno. Creo que... No puedo comer con la boca abierta. Con la boca abierta. El Duco escuchó que el grombis se autodenomina al Duco y creo que se dio de baja a la música. ¿Qué pelotuvo, pico? ¿Cómo no se... Es un pelotuvo, pero no puedo hablar ni comer a la vez, chicos. ¿Quién inventó esto? ¿Qué onda, loquitos? Para mí el único código de chongueo es que se hablen las cosas y que quede todo claro. Después pueden ir a patinar, lo que sea, sin que se confundan las cosas. Pero para mí si quedó todo claro en la conversación, ya está. El problema, amigo, es que cuando una persona no lo quiere entender. Ese es el problema. Yo creo que el chico tiene razón. La clave es la charla de la conversación, las cosas claras, chongueo y parejas también y gente casada y todo. Hay que hablar. Obvio, pero cuando vos te preguntan qué son y decís, de chill, mucho no estás comunicando. Y encima a la vez haces escenas de celos, muchas escenas de celos. Vas a patinar sobre hielo. Una se confunde. Siento que no es ilógico. No, pero no es ilógico que me haya confundido. Dame la derecha un poco también. Walt Disney. Vos te estás quedando callado, pero un poco de razón tengo. Ponete en mi lugar. No. Yo me quedo callado porque a diferencia tuya yo te dejo terminar tu defensa, autoataque. Cambio vos. Fue defensa. Joel, te quiero defender a veces. No podés. Pero de chill es indefendible. De chill es indefendible. O sea, yo quisiera, en alguna te quisiera defender, no sé, pero de chill es tremenda. No, 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 no. Todos, todos, no solo en este estudio, sino en la gente. La gente está atrás. Coincidimos que yo soy el malo de la película. Sí. Sí. Pero bueno, también tengo cosas buenas de que Domi es una tóxica. Pero vos también te autodominás de tóxico. Pero Domi, vos tenés una legión de atrás que se hacen proclamar las domigámicas. Las amo. ¿Qué crees que yo? Son mi imperio. Voy a decir algo que se dice mucho en TTT. Que yo les recomiendo a las domigámicas que empiecen terapia. Las mandaría a terapia. Y para que el entero te mande a terapia, es terrible. Yo también las mando a terapia. Vos tenés que ir a terapia pagada hace un tiempo. Sí. Te lo dije cuando estábamos saliendo que tenés que ir a terapia. ¿Qué me vas a decir? Si no hablábamos de terapia. Yo le hablaba de mi problema de ansiedad. Ay, vamos a hablar de terapia. Le hablaba de mi problema de ansiedad y yo me decía, uh, qué paja. ¿Qué le dirías a tu psicóloga? Soy tu psicóloga. Te sentás acá. Metete en el personaje. Sí. La verdad que... Hola, Sean, ¿cómo estás? ¿Por qué venís? Viste que te preguntaba así. ¿Por qué venís? Me mandaron a hablar con vos. No, pero me mandaron o no. Tenés que sentirlo vos. ¿Vos sentís que tenés que estar acá? Sí, yo creo que si arranqué es porque siento de verdad que lo necesito. Muy bien. ¿Y cuál es el problema? ¿O la necesidad? ¿Dónde está? La necesidad. La comunicación. Tengo poca comunicación. Se nos dio. Por hoy cerramos acá. ¿Viste que se te cortó? ¡No! ¡Bumba! Bien, Lucas. Cerramos acá. Pensá en eso. Pensá en eso, ¿no? Y volvés mañana. La semana que viene. Bueno, hablamos de la semana que viene. Voy a ir afuera a ver si hay gente. Bueno. Vaya, vaya, vaya. Repartir churros. Hacer preguntas por ahí. Un churro, un comentario. Un churro, un comentario. ¿No? A ver, vos a ver si encuentro gente mientras ustedes sigan charlando. Si encuentro gente que quiera contar sus experiencias con algún así, un chonguito. Ay, sí. Algún problemático. De nuevo data. Ahí les aviso, ¿vale? Igual, antes de que te vayas, podrías por favor pedir que vayan a likear nuestro último post. La idea es, hay que sacarle el like a los que vienen ganando. Ha entrenado. Y con la idea de los chicos, ¿eh? Porque estoy viendo que, a sorpresa de muchos, Martacho está casi a punto de alcanzar a Oquiamín. Tremendo eso. Así que no tienen que sacarle solamente a Oquiamín el like. Hay que sacarle a Oquiamín y a Martacho. Y bueno, se va a los chicos, acá. Gracias. Para que vengan la juventud al poder. Gracias, churrero. Vamos, churrito. Lo que dijo el churrero. Me parece muy sabio que hayas dicho que lo de la comunicación en terapia. Te felicito. ¿Querés que vayamos con odio? He aprendido a comunicar mejor. No, gracias. No, gracias, amigo. ¡Hay churro! No, no, no. Muy sabio, churrero. Si hay algo que he aprendido es a tratar de comunicar mejor. Y la radio me ayudó a eso también. Qué bueno. Vos estabas fuera de las cosas, me alegro. Muchas gracias, Domi. Sí, sí, sí. Vamos, Jaspi, con un odio. Hola, loquitos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Para mí el código de chongueo es no solo hablar las cosas, sino cada tanto reablarlas. Es como que hacer un repaso. No sé, una vez al mes, un repaso. Che, seguimos en esta, ¿no? Che, yo estoy para esto. ¿Vos qué onda? ¿Cómo venís? Pero sí hay que irlo reablando porque si por ahí chonguea seis meses, es como que, bueno, ¿hasta cuándo se chonguea? Como que es muy difícil la relación estática. Tiene un punto. ¿Y el chongueo? No, 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 no. Más o menos que escuché un poquito. El chongueo, sí, para mí tiene una fecha límite. Porque no puede estar chongueando dos años. Pero ponele, vamos a suponer, ¿no? Que Mateo te preguntó qué onda conmigo cuando estábamos hace un mes saliendo. Sí. O chongueando, perdón, ¿no? Y vos le dijiste de chill. Y estuvimos chongueando dos meses más. ¿Cómo yo sé que al final de esos tres meses si seguimos siendo de chill? O si ya sabemos algo un poco más serio viendo pasado dos meses, ¿me entendés? Como que está buena la renovación de la charla. Tiene un punto. ¿Viste que está esa regla? ¿Cuál? Tipo que, o sea, no se dice, pero como que está. Que es tipo la regla de los tres meses. Ay, sí. Como que después de los tres meses, una de los dos como que pierde interés. Sí, si superás los tres meses es joya. Pero por los que ganan a los tres meses todo se ponen. Sí, algo pincha. Acá dice, Google, ¿eh? La regla de los tres meses habla del tiempo en el que dos personas deben decidir si comenzar juntos una relación o no. En este periodo se muestra la manera de pensar y de actuar de una persona. Bueno, ahí está. Así que, capaz fueron tres meses y ahí decidiste. Vos tenías muy adentro la regla de los tres meses. Desde el día uno, ¿eh? Bueno, tres meses, listo. Sí, fueron justo tres meses, literal. Pará, pero acabaste de decir al churrero que eran tres y medio. Callá, te lo puedo callar. Vamos con el día. Vamos a ver cómo es eso. Vas cambiando la historia. Hola, chicos, buen día. Domi, te amo. Soy Mendoza. Un saludo. Es acá de la montaña. No me fui a la costa este año. Y un código chungueo es ser responsable como yo. Se ponía en ejemplo. Y cuando te cansás o cuando ves que la relación no va para más o el chungueo no va para más, le decía a la otra persona, che, mirá, la verdad que me parece que no va esto y mil perdón. Yo la verdad que estoy en otra. Y nada, eso. Y sos responsable y lo comunicás. Claro, lo lógico, ¿no? Digamos, lo que una persona adulta mayor ya de 18 años podría ser. ¿Sabés lo que me gusta de esto? ¿Qué? De esto. No hay esto, ¿eh? De este programa. Ah. No trates de malinterpretar las cosas, por favor. Lo que me gusta de esto es que jodemos con lo del pasado y todo eso. Pero también te estoy respondiendo del gian actual. Sí. De lo que hubiera hecho yo. Ahora. Lo que hubiera hecho yo ahora. Pero yo no tengo manera de comprobar eso. O sea, te agradezco, me alegra que hayas cambiado por las minas que me siguieron a mí y que... No fueron muchas. Estuvieron con... Bueno, no importa. Las que hayan sido, que hayan podido tener una buena experiencia con vos y que no la hayan pasado mal, como la pasé mal yo. Pero yo no tengo esa... Esa data. Esa data, como se dice, como... Como se dice, vivenciada. Así que no te lo puedo decir. Pero me alegro si en verdad es así, para que dejes de hacer sufrir a las mujeres, ¿no? El churrero me hace ceña de que tiene el churro comentario. Sí. Bueno, pasemos por el churrero comentario. Acá estamos, ¿se escucha bien? Sí, se escucha. Se escucha perfecto, alto y claro. Hay que sí, que no hubo mucho grito, mucha complicidad. Vamos a empezar por acá. ¿Cuál es tu nombre? Daniela. Daniela, vení por acá. Así nos toma la cámara uno. Saluda la cámara uno ahí. Está entrenado el churrero. Bien. Cuente, cuente la historia. ¿Qué nos querés contar? No, no, no es una historia básicamente, sino que también pasé por una relación tóxica y nada, no podía hacer nada. Hablo de ni siquiera salir o capaz no subir una foto o comentarios. ¿Y por qué te quedabas ahí? ¿Por qué no te notías vos? Es difícil salir. Uno cuando está ahí es como que trata de buscarle la solución a todo, pero es complicado. Uno piensa que él va a cambiar y no pasa. Claro, esa es la realidad. Piensa que va a cambiar y no. ¿Y vos erás tóxica? ¿Te sacó de tóxica? La verdad que no era, pero al estar en una relación así es como que te vas amoldando y vas teniendo las mismas actitudes y por eso ya está. Igual fueron seis años, Banky, un montón. Una banda. Terminabas entendiendo las cosas que él defendaba y lo entendía. Claro, al último dije ya está, ya abrí los ojos, no vuelvo más. Bien, fuertes declaraciones acá. Fuertes declaraciones. Después tenemos una que se fue corriendo ahí, acá se fue corriendo porque llegaron los chicos, llegó Nico, llegó Flor, estaban por ahí. Le agradecemos igual a Daniela, ¿no era? Sí, Dani, una genia. Muchas gracias por participar. Había una que se había comido a Alex y la amiga ahí, pero se fueron corriendo. Ah, se había comido a Alex y la amiga. Sí, se estaba por ocurrir todo. Me interesaba esa. Sí, sí, se fueron corriendo, se fueron corriendo y llegaron los chicos. Así que bueno. ¿Llegás a pedirles un comentario, Okiemin, sobre esta dupla? Para que comente Okiemin. Está mirando, está mirando para acá. Vamos a interceptarlos. Y viene Mami también. Llegó toda la banda. A ver, vamos a interceptarlos. Vamos por acá, a ver. Flor, Mami, ¿cómo andan Nico? Churrito, primero. Bienvenido, Flor, Mami, Nico. Para entrenar no me ofrezcas un churrito. Ayer Mami me dijo, no como harinas. Y a los cuatro minutos me dijo, dame uno dulce de leche. ¿Es verdad? Sí, churro, te digo una cosa, levantarme. Y ser lo primero que veo a la mañana me parece mucho. Porque sos muy picante, churro, vos. Digamos que estuvo bastante neutralizado con nosotros. No acotó mucho. No, no entendés cómo fue ayer conmigo. Pero a los tobillos me... No sé la atención que hay ahí en el estudio hoy, tremendo. ¿Qué opinás, Nico, de Domi y Gianni, de esta relación? Me gustó mucho la parte de chill. Uno que banca el de chill. Tenés un soldado. No, no, no lo banco. No, no, no lo recojás, Capri. No lo recrabas, Capri. No lo puede creer. No lo voy a usar, de chill. La voy a usar, eh. No, no, no. Gracias Nico. Lo voy a usar fuerte. Lo voy a usar grande. Si Nico llega a usar de chill, yo me caigo de culo. Mirá lo que estás creando. Gente responsable. Toro, toro. Bueno chicos, buen finde. Buen finde. Nos vemos el lunes. Un gustazo. Un abrazo chicos, lo quiero, dale. Chau, chau. Dejate los churros. Ay, me olvidé de que te estaba diciendo, boludo. Que habías, habíamos estado hablando de que yo había cambiado pero no tenías la manera de... Ah, ¿cómo consideras que cambiaste? O sea, ¿cómo te diste cuenta o por qué? No, 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 o sea, darme cuenta que cambié es... O sea, está bien como que esto es un personaje donde tipo cada uno defiende su lado, lo exagera. Pero obviamente yo, cuando lo dije previamente, sí, reconozco haber sido un forro y hoy en día yo me hubiera comunicado de otra manera. ¿Entendés? Hubiera hecho las cosas distintas. Ok. ¿Entendés? Entiendo. El final hubiera sido el mismo, pero yo creo que un poco con más tacto. Ok, sí, es lo que esperaba. Gracias. Bueno, me alegro por las que siguen y seguirán pasando por tu vida. Tengo preguntillas... Me alegro que estés feliz hoy. Sí. Tengo preguntillas para ustedes. Hay un cuestionario churrero. Ah, bueno. Igual consta de 70 preguntas. ¡Ah, la concha! Pero no vamos a hacer las 70. Ustedes van emitiendo números. Algunas coinciden con otras que ya duplas contestaron, otras van a ser nuevas. Acordate que estoy de aftertati, ¿eh? No, no, son muy fáciles de contestar. ¿Cuál es la capital? No. ¿Cuál, cuál, cuál? Soy buena para las capitales. ¿Ah, sí? Sí. Decime una ya. Chobut. No, no. Es tipo países. Noruega. Noruega, Oslo. Finlandia. Ah, pará. Recabic. No. Helsinki. Helsinki era... No, no, pero estas preguntas son más de la vida. Sí. Para ver, algunas tienen que contestar del otro, ¿sí? O sea, yo te voy a preguntar, Gianni, ¿qué pensás que Domi? Sí. Y otras van a tener que responder personalmente, ¿sí? Ok, me gusta. Bueno, voy a ir primero con una que Momi y Manu le hicieron ayer y me parece que la pueden hacer ustedes también. Que es, armale a tu compañero un perfil de Tinder. Ok. Está bien. Me gusta. Yo pongo una foto de él con anteojos, para empezar. Así, musculosa. ¿Cómo está? Así, ¿cómo está su...? Así, mirá. A ver, mío la cámara. Sí. Esa es la foto de Gianni. Literal lo representa. Pongo edad. 23, ¿no? 23. 23 años. Juego a los jueguitos de la compu. Duermo hasta las 3 de la tarde. Que te enojabas encima porque jugabas. O sea, ¿qué onda? Sí, porque no me respondía cuando estás jugando a los jueguitos. Mamito. Juego a los jueguitos de la compu. Duermo hasta las 3 de la tarde. Me gusta mucho la joda y estoy todo el día de gira. Postdata. Soy gosteador. Bueno. Momi, ¿podrías mirar a la cámara? Domi Faena. 23, ¿no? Sí. ¿22? 23. 23. 23 años. Enana peligrosa y tóxica. Amante de los vasos. Ojo. Se puede hacer escena de celos de hasta lo que no puede ser usado como escena de celos. Ella va a buscar la manera de hacerlo en una escena de celos. Gracias. Me encantó. ¿Por qué ella no tuvo el tic? ¿Por qué ella no le hicieron el tic? Caspi, ¿acaso vos estás del su lado? Ahí está. Muchas gracias. No, no, no. Estaba haciendo otra cosa. Ahí está. Igual es el match. De match. Bueno. ¿Tuviste match? Gracias. No quería. Esta también la contestaron algunas de las duplas. No vale que la respuesta sea Messi, porque fue como salió Nico bastante suelto contestando. Nico fue ese. ¿Con quién no te haría bronca que te engañe tu pareja? Lo mato con quien me engañe, lo agarro de los pelos y le corto la chota. Y yo creo que si me engañe con una persona que yo creo que es sumamente superior a mí, con el tipo muy famoso, muy millonario. Pero tipo Duki, no. Mira, ¿qué querés que haga? Yo voy ya a un rango tipo Angelina Jolie, onda Hollywood, si no, no. Onda con Emilia me enojo. ¿Con Emilia te enojas? Sí. Sí, pues se lo cruza mañana en el VIP de la brecha, Emilia. Sí. No, yo de Angelina Jolie para arriba. O sea, ese es el target de gente. Si no, no hay más relación. ¿En qué porcentaje usan la posición sexual misionero? O sea, ¿en qué porcentaje de una relación sexual usan el misionero? ¿En un 0%, en un 10%, en un 30%, en un 50%, en un 100%? Yo la uso bastante. 70. ¿El misionero clásico? 30. No soy tan clásico, obviamente. A mí me gusta. ¿Y cuál creen que es la posición sexual favorita del otro? Patitas al hombro. Me olvidé, boludo. No sé si Patitas al hombro o... Esto, chico, lo está denominado, obvio. Yo contesté. Igual es cuál creen ahora, ¿no? Claro, o sea, puede cambiar. Recuerda de haber cambiado. Sí, igual la mía cambió. ¿Ya no es Patitas al hombro? Está en el ranking, está en el top 3. Ok. ¿Y un tema? No, boludo. Ay. ¿Cuatro? ¿Qué sé yo? Sí, sigue diciendo esa. Básico, como todos los hombres. Esta la contestaron... Ah, no, pará, pará. O sea, tipo... Ah, entendí mal la pregunta. Esta la contestaron ayer también. ¿Qué prefieren? Que su pareja duerma abrazado a otra persona, pero sin ningún tipo de contacto, más que el abrazo. O que tenga sexo durante cinco minutos en un ascensor. Pará, pará. ¿Cómo? O sea, tener sexo o dormir abrazado. Que duerma con alguien, tipo mimoso, toda la noche, pero que no pase nada más que eso. O cinco minutos furiosos de sexo en un ascensor. No, que duerma abrazada. Que duerma. ¿Ah, sí? O sea, con Mommy elegimos el sexo. No. No. Como que sentimos que el abrazo en la cama es muchísimo más íntimo que un sexo de cinco minutos. No. Se la llega a meter a otra... Así, el ojito. No, no, es una banda. Es una banda. No, no, no. Me muero literal. No, que la abrace con cariño. Hasta ahí. Afirmo que la abrace. ¿A qué MILF les gustaría tener como suegra? ¿Qué MILF? Famosa. ¿Tengo que estar como con el hijo, la hija de esa persona? Sí, sí, pero independientemente de si no te gusta o no te atrae el hijo. Como tipo química con tu suegra, ¿se entiende? Claro. Y Mommy, por lo que me cuenta Manu, es bastante copada. Yo iba a decir lo mismo. Pero no sabía si decirlo, ¿viste? Porque justo... No, no, no. Independientemente de Julio. Tenía un movimiento con Manu. Independientemente del hijo o la hija de esa mil. Yo siento que Mommy es muy copada como suegra. O sea, ya de por sí es muy copada. Como que es muy divertida. Siento que tener a la familia sería un estallo. Yo me enredo mucho con Mommy. Ya ni en la torre. Uy, no. Pero picante. Es picante. Bueno, Mommy también. Sí, pero no. Sí, ¿no? No, meterte en esa no te recomiendo. Llego a cortar, el lamp terminó tres episodios y pum, va y me deja seco. Complicado. Tenía llenar a la torre de suegra, boludo. No sé si está para eso. Si una bola de cristal te pudiera decir la verdad acerca de algo, ¿qué te gustaría saber? Uy. Verga. Sí. Ay, Tati, nos mataste. Me dijiste que iban a ser tranquilos. Mirá como lo que me hace pensar. A mí me gustaría saber si voy a tener el futuro que pienso con mi pareja. Sí. O sea, yo creo... ¿Qué tan exitoso va a ser mi futuro? Mirá. ¿Tan exitoso a qué le llamás exitoso? ¿Plata? Plata. Plata. Ok. Plata. Si cerras los ojos y pensás en el mejor polvo que tuviste en tu vida, ¿se te viene alguien rápido a la mente? Sí. ¿Quién? Mi novio. No, yo no voy a decir. No voy a quemar. Pero te viene alguien rápido. Sí, se me viene alguien a la mente. Perfecto. ¿Categoría de porno preferida del otro? No. ¿Beef? ¿No? No. No. No sé. La clásica, qué sé yo. Storytime. Step Sister. Ah, sí. Una con historia. ¿Viste? Las historias. ¿Y la tuya? Con historia. ¿O Pob? No, vos tenés que adivinar la mía. ¿Pob? No. No sé. Te estoy preguntando. No, sí. Hoy en día son las clásicas. Pero me saltea la historia. Voy directo al... No, no se saltea la historia. Me salteo la historia. Voy directo al polvo. ¿Gaspi se saltea la historia? Obvio que se saltea la historia. No se importa. Todas arrancan igual. No. Pero me da un poco... Me da un poco de contexto. ¿Por qué se la está volteando arriba del escritorio? Es la única que no me salteó. ¿Qué materia estaba cursando? ¿Por qué necesitaba la nota? Necesito contexto. El sodero. ¿Por qué? Claro. ¿Qué hace el sodero ahí? No. La única que no me salteó es masajista. Masajista me parece... ¿Masajista? ¿Masajista? Sí. Esa es la categoría. Claro. No, de la nada te aparece masajista y... Final Feliz. El final... Ah, ¿podríamos decir que tu categoría favorita es Final Feliz? Sí. No la había pensado nunca así. Se la saqué. Mirá. Final Feliz. Puede ser. Fuerzo la recreo tanto quizás. Ah, la puta madre. ¿Qué es lo más nasty que hicieron? ¿En el sexo? Sí. ¿Vos, Domi? Ah, yo con eso soy bastante... ¿Nasty? Sí. ¿A qué...? Yo soy muy del... No, 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 no. Asqueroso no porque no soy morbosa pero soy muy del... Del arcada, del escupitajo, de la tirada de pelo, así como hacer lo que quieras. ¿Escupir la boca? ¿Qué? ¿Escupir la boca? Sí, creo que eso será lo... ¿Te has llegado a escupir? No, no. Mentira. ¿Hay audio? Audio. Audio. Para mí, un gran código de chongueo es que si es pasajero, no tienen que ser exclusivos. Pero ellos eran exclusivos porque decían que no se comían a gente o no estaban con gente estando ellos en el momento en que se relacionaban. Entonces, se esperaba algo más, porque si no, te da igual, estás con otras personas. Cedotal es una chonga más. Pero si eres fiel, supuestamente... Recontra, disocié. Recontra, disocié. ¿Puede ser de nuevo? Para mí, un gran código de chongueo es que si es pasajero, no tienen que ser exclusivos. Pero ellos eran exclusivos porque decían que no se comían a gente o no estaban con gente estando ellos en el momento en que se relacionaban. Entonces, se esperaba algo más, porque si no, te da igual, estás con otras personas. Cedotal es una chonga más. Pero si eres fiel, supuestamente... Él estaba con otras, ahí le chupaba un huevo. Yo sí era como la fiel, o sea, yo no estaba con otros porque estaba enganchada con Jean y apostaba a estar con Jean. Yo te dejé, te dejé, estaba en claro igual. Estaba con otras. No, pero nunca tuvimos la conversación de estamos o no estamos con otras. Te juro que no, boludo. No, nunca, nunca, nunca. Ahí, tipo, como que ya estoy cansado de pelear. No, 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 sí, ya pichó, pichó. Pero no, pero no, nunca tuvimos esa charla. Yo sabía, porque lo conozco a Jean y sé cómo es, que lógicamente iba a estar estando con otras minas. Pero yo, tipo, posta, pensé que capaz iba para algo más, entonces preferí no cagarla y no estar con nadie. No, igual no me enteraba con quién estaba él, pero él sí estaba con otras. Me enteré tarde igual, me enteré este año. Necesario eso. ¿Eh? Innecesario. ¿Qué cosa? Él me enteré este año. ¿Y en una de las peleditas? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Querés ir con las preguntas que te incomodaron o querés ir con los audios? ¿Cómo que me incomodaron? No, porque pediste un audio así al azar. Pediste un audio así al azar. Podría, ¿no? ¿Otras preguntas? ¿Creen que el otro babea cuando duerme la siesta? Y si es que sí, ¿cómo es esa baba? ¿Cómo se la imaginan? Sí, vos regoías, ¿no? Yo en la siesta babeo un poquitito. Sí. Para mí se babea solo en la siesta. Sí. Cuando se duerme la noche no se babea. Él no babea, él ronca. Yo ronco. Él ronca. Sí. No. De vez en cuando se me caga alguna baba. Pero no tan seguido. ¿Pero en siesta o en noche? No, en noche, en noche. ¿En noche? Sí. Él ronca mucho. Ajá. No, ronca mucho. Es un tractor. No me dejaba dormir. No, posta que dirá. A veces se me complica. Porque tiene problemas en las fosas nasales el chico. Sí. Entonces estaba difícil. Tema nudes. Dos preguntas. Sí. Primero. Nudes en chongueo. ¿Van? Sí. 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 Y segundo. ¿Qué tipo de nudes bancan más? ¿Qué tipo de plano? Y si es también de carrete o originales sacadas en el momento. Como, ¿cuál bancan más ustedes? No, yo banco más acá en el momento. Sí, sacan en el momento toda la vida. Y banco todo menos de repente una foto pija. Claro. Como que anda despacio, ¿no? Obvio. Sin consentimiento, no, aparte. Claro, obvio. Claro, claro. Tipo en cuero, en el espejo, va de a poco. No tan explícito de golpe. Claro. Y bombita. Siempre bombita. Y si es por WhatsApp, sí, 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 sí. Y por eso no, también. Sí, siempre bombita. Ahora vieron que se pueden mandar audios bombita. Sí. Me jodés. Sí, sí. No sabía. Y mandaste el audio bombita y vos, tipo, si vos sos la que envía la... Me hubiera venido bien eso. Claro, bueno. Me hubiera venido bien el audio bombita. Vos si sos la parte en la que envía el audio, no lo podés tampoco vos volver a escuchar. Claro, sí, sí. O sea, muere. Claro, muere. Claro, como la foto. Sí. Claro. Mire. ¿Qué? Eso está muy bien. Igual aparece como... Sí, sí, como el simbolito cuando es bombita de foto también aparece en audio. Sí, sí, sí. ¿Qué parte del cuerpo creen que le chiva más al otro? En este momento todas. No, de acá le caen gotas. ¿A mí ahí? Sí. No, las manos. Las manos me chivan una onda. Yo recuerdo que me caen gotas. Bueno, depende del contexto, ¿no? Yo diría las tetas. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Son una guriólaga. Tremenda con el calor que hace. Y esta es medio, si están desayunando, hago el disclaimer, ya lo hice la otra vez. ¿Si están qué? Si están desayunando, hago el disclaimer. Si estás desayunando, atención, se viene una heavy, así que para todo y escucha. ¿Cómo creen que suenan los pedos del otro? Uy, para mí te recagás mal. Me recago. Para mí tipo, metralleta siento. No, no. Como viste el caso de Esco en el baño. No, no, metralleta no. ¿No? Uno potente. ¿Uno solo? Sí. Ah, yo te vivía como re peorero mal. Decías que éramos chocos, nunca nos cagamos entre los dos. No, yo no me cago ni con mi novio, boludo. ¿Ah, no? No, no. Ah, mirá. Eso se hizo el otro día viral, entero, que a mí fue uno de los primeros planteos de la pareja. ¿Cuándo se empiezan a cagar entre ellos? Sí. ¿En qué momento de la relación o nunca? Hay gente que no permite nunca. No, yo creo que llega un punto que sí, te tirás unos pares. Te tirás o fingís demencia, porque ellos decían que hay que fingir demencia si se te escapa una. Va, Nico decía. Hacer ser boludo. Sí, tampoco es un pedo, o sea. Yo me tiro pedos con olor a flores. Igual no respondiste la pregunta, así que. ¿Qué? Por lo menos sí. ¿Cómo me tiro pedos? dijo Tati. No, es que no sé, porque nunca te escuché. No, yo a vos tampoco supuse. Pero imagínate. Me imagino que pedos, olor a flores no existen. No, no existen. Pero ¿cómo me imagino? Uno chiquito. Ahí. Uno chiquito, corte globito. ¿Eso es porque soy chiquita o qué? ¿Qué? Uno chiquito, como... Ahí, como el tipo... ¿Tiene algo que ver con mi estatura? No, pero puede ayudar. No sé si decir gracias o no. Sexo oral, hacerlo o que te lo hagan. Hacerlo. Hoy en día hacerlo antes que me lo hagan. ¿A qué famosos les gustaría cruzarse en una playa nudista? Upa. Famoso. Ay, es que ¿sabes qué? Si vos me decís con qué famoso estarías... Ana de Armas. No tengo... Debes ser una actriz porno. No, no es... ¿Quién es? Es una actriz de Hollywood. ¿De Hollywood? Sí. Ay, yo no sé, boludo. Es tipo la que estuvo con Ryan Gosling en una película ciberfuturista. No tengo... También estuvo en Agente 007. Pero un cachito. Ay, eh... ¿Esa? Agente 007, sí. ¿Qué más? Diría alguno de acá porque... Por intriga nomás de cómo tiene la chota. No, porque me caíste. Diría tipo alguno onda... Duki, Tiago. Estás con Duki, eh. No, lo peor es que no me gusta Duki. Pero... No, no sé, boludo. Nunca tuve un actor o alguien así como que... Bueno, pero decía alguien que... No sé, que te da... Intriga. Morbo, intriga. Es que me dan intriga esto, tipo. Los del espacio me dan intriga como la tienen. Pero por intriga. Titular. ¿Cuándo fue la última vez que lloraron y por qué? Ante ayer. Porque estaba... Estaba enferma y estaba muy triste. Me sentía muy sola. ¿Ahora te sentís bien, Domi? Sí, ahora me siento bien. Perfecto. Y yo la última vez que lloré... Siento que no sos muy de llorar. Es que no soy muy de llorar. Es lo antes. Cuando murió mi perrito. Oh. ¿Eh? Sí. ¿Murió? No, no, no. O sea, vos... Cuando nos conocimos ya... El que estés hablando ya había muerto. Ah. Ah, pero entonces desde mucho tiempo. No soy muy de llorar. Ah, pero estamos hablando hace dos años. ¿Qué? Sí, más o menos dos años. Uh, la verga. Y por qué sentís que no... Ah, terapia. ¿Por qué sentís que no sos de llorar? No sé, como que no... Como que no te sale la lágrima fácil. No me sale la lágrima fácil. Pero capaz estás muy triste por dentro por algún motivo, pero la lágrima no sale. Puede ser. Sí, o sea, he estado triste, pero no llegué al punto de caer la lágrima. Ay, me gustaría saber cómo vos un poquito. Porque yo lloro por qué, boludos. Bueno, para poner un poco de amor a esta dupla. Mencioná tres cosas que tú y tu compañero parezcan que tengan en común. Ay, chicos, no sé si tenemos... Que somos tan opuestos. Muy opuestos, boludo. Pero puede ser algo muy banal también. No sé. Nos gusta... Nos gusta coger. Sí. Nos gusta coger. Ah, es que no me gusta que esté viendo esto mi novio. Yo me manto después al revés. O sea, yo te respondemos. Nos gusta a los dos esta comida, es nuestra comida favorita. Sí, nos gusta coger... La milanesa. La milanesa, la comida para que los dos. ¿Y qué más? Eh... Bueno, y los dos tenemos un caniche. Los dos tenemos un caniche. Literalmente son las únicas cosas que tenemos en común. Tipo, ni siquiera gustos en qué. Ni siquiera hoy en salida, en nada. Claro, porque vos ya... Bueno, cuando te conociste, gustaba salir. En ese momento sí salía, me gustaba bastante. Sí. ¿Vos, Jenny, estuviste de novio alguna vez? Nunca estuve de novio. ¿Te enamoraste? Me he enamorado. ¿En serio? Sí. ¿De la que yo sé? Sí. ¿En serio? Sí. Va, no sé si me he enamorado, pero es... Es la que estuve más cerca. Mira. ¿Y ese enamoramiento por qué nos llevó a pareja? ¿Por una decisión de ella? Distintas decisiones. Distintas decisiones. Mutuas. Que haríamos cosas distintas. ¿Y cómo te sentiste enamorado? Una paja. ¿Una paja? Ah, ¿no te gustó? Nada, nada, está bien, es lindo. Es lindo. Y estando enamorado, ¿estabas con otras personas? Audio. Onda. O sea, sí, porque estaba viendo qué onda, que era eso, lo que sentía. Entonces, como que reprimirlo con otra persona. ¿Y sufriste luego de que eso no funcionara? No, no sufrí, porque, o sea, no iba. O sea, no era el momento. ¿No te pasó nada? Como, qué bronca que no es el momento ahora. O sea, sí, o sea, me dio bronca, pero al mismo tiempo entendí que... Si tiene que ser, será en el futuro, en otro momento. Bueno, muy bien. Decí o hacé algo que haga reír al otro al instante. Puede ser un código, que capaz nosotros no entendamos. Puede ser un chiste, puede ser lo que... No, yo creo que va a quedar de por vida que uno se ría cuando el otro haga de chill. De chill. De chill. De chill va a quedar. De chill va a quedar para la historia como algo cómico. Pero nunca tuvimos un código de algo. No. No. Raramente. Bueno. Teníamos... ¿Te acordás? Cuando un amigo mío te tiraba y nos burlábamos de él. O sea, no era tan amigo. Ah, bueno, sí. No era tan amigo. No era tan amigo y se me vivía insinuando. Y el otro... Y como que lo descansábamos entre los dos. Ah, ok. Pobre. Le hacía que le conté este yo. Entonces, capaz si no... Un forro, un forro, un forro. Un forro, un forro. Él me hacía como que le se la siga, me decían. No, pobre. Perdón. Perdón. Pido disculpas. Pido otras disculpas. Fui un forro. Al momento de la paja. Sí. ¿Qué prefieren? ¿Porno, memoria o fantasía? Memoria es recordar algo que viste con alguien. Fantasía es algo. Fantasía. Yo memoria barra fantasía... O sea, último... Desde que me puse novia solamente eso. Pero cada tanto pesco un porno ahí. No, yo fantasía. Fantasía. Nunca ves porno. No me gusta. O sea, prefiero mil veces la fantasía. Mira. ¿Y su mayor fantasía? Algo que no hayan hecho aún. Eh... Que no hice... Coger un avión. No hice eso. Ah, yo ya maté la fantasía del avión. Ah, te aplaudo. Te aplaudo. Eh... No, no me... No, sabes que no me quedan... Avión, perdón. Perdón que... Si no, no contestes, ¿no? Pero avión tipo... ¿Pero niña o niña? No, no. Eh... ¿En qué lugar del avión? En los asientos. En los asientos. Sí, sí, sí. No fue penetración, pero... Ah, fueron cositas. Pero terminamos los acabándome. Como que... Bien. Perfecto. O sea, yo me imaginé más... Yo... Decía avión... Tipo... En el baño. Yo me refería a eso. Yo me imaginé más eso. Sí. Ok. Pero vale es incómodo el baño. Es así, chivas. ¿Terminata? No, no, no. Yo maté. No, no, no. 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 No, 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 no. Si estás durmiendo, si es un vuelo largo, justo agarrás. Te juro que siempre. Sí, pero es como que, al no saber con qué te podés encontrar cuando abrís la puerta, siento que me daría como... Ya fue. Sí, le estaba cogiendo. Y decían, me recagué. ¿Tuvieron alguna relación prohibida alguna vez? O sea, relación prohibida sería... Yo he estado con prohibidos, pero no tuve relación. O sea, ¿te referís a eso? ¿Tipo estar con gente...? ¿Con alguien que no deberías haber estado? Claro. Sí, estuve con gente que no debería. Sí, he estado con gente que no debería. ¿Se puede explicar por qué no debería? No, no. Era el ex de un día. Ah, bueno. Que hoy en día es muy amiga en su momento, no era amiga tan amiga. No, no se puede. Ok. ¿Querés que llegamos con audios? Dale. Esto me está gustando igual. Pero si querés... Pero qué te va a hacer recetar preguntas de nosotros, boludo. Bueno, ¿mándanos otro audio? Está duro, duro. Hola, chicos. ¿Cómo están? Para mí el código de chongueo es justamente no pasar esos límites de conocer a los amigos, a la familia, tomar mate, no sé, ir al cine. Eso ya me parece más otra cosa. Y lo que sí está mal es el gosteado. O sea, no se hace eso. Si no te pinta estar más con esa persona, no verla más, decir, mirá, che, hasta acá llegamos, todo lindo, todo bien y listo. Sí, está mal el gosteado. Sí, vamos a dejar de tirarles palos de Jean con gosteado porque entendemos que ya aprendió. No, o sea, obviamente, la primera parte del programa estuvo divertido, entretenida, o sea, divertido para algunos, entretenida para otros. Para otros no tanto, pero sí, onda tipo, dejamos en claro que está mal, gostear, sean claros y si no da más para más, es mejor decir, che, me pasa esto, la mejor, no me la cortamos acá. Yo creo que con la edad uno va aprendiendo eso. Obvio, y también con las experiencias. Cuando tuvieron ustedes los dos juntos, eran hace un año y medio, eran mucho más pendejos y uno tiene, con los años y con las experiencias vas madurando y te vas dando cuenta que eso no da y nadie, no, no lo hiciste agregar, fue lo que te salió en el momento. Pero es probable hasta que hoy en día pienses así por saber que a mí me hizo mal, ¿entendés? Si lo hayas cambiado. Y después, obvio, que ya familia y amigos cruzan el límite del yongo, sí o sí. Igualmente, en ese, tipo, en el ejemplo que dio, tipo, de conocer a los amigos y todo eso, si se da en ámbito boliche para mí no pesa tanto. No, ámbito boliche no, ahora sí, vas a un asado con los pies y la llevas, o invitaste a tu familia, ya vas a hacer, estoy saliendo. Sí, para mí eso ya pinta para serio. Igual, te juro que yo en su momento, yo decía que estábamos saliendo, ¿eh? Claro. Estábamos mal de coordinación. Sí, mal de comunicación. Mal de comunicación. ¿Hay otro audio? Chicas, pero ustedes también son tontas, ¿eh? No pueden desayunar, ir a patinar, tomar mates con el chongo. Con el chongo solo se coge, nada más. Garchamos, no vemos Disney. Nada más. Me llamas solo para eso. Porque para salir a comer afuera, para salir a pasar, tengo a mis amigas. Si el pibe se empieza a poner celoso, empieza a querer quedarse a dormir o quiere desayunar, ahí se empiezan a confundir las cosas. Escuchame una cosa. ¿Qué somos? Corta la bocha. Ok, la banco. Pero bueno, hay veces que no querés quedar como un forro que solo le hablás a las 12 o una de la mañana. Y pero eso es un chongo en serio. Sí, pero bueno, pero podemos ir a tomar algo y después ir, ¿entendés? Sí, pero ahí es cuando te digo... O sea, es como medio brusco. Ya cuando hay un poco de confianza, sí. Bueno, pero es cuando te digo que cuando todos los fines de semana hay un plan distinto, la otra persona se confunde. ¿Entendés? Cuando ya es más que solo sexo. O sea, yo soy más de... Las primeras veces vamos a tomar algo. O sea, porque si no es muy bien. Pero no eran las primeras veces, boludo. Era siempre un plan distinto. Entonces como que... Dame el pie a que no estuve mal, que me enganche. Y eso te iba a decir, vas a estar con el churro en la mano todo el programa. Es que como me entretuve. No, no, no. Entonces que llegó el churrero está con el churro ahí. Que suelte el churro. Está bueno igual, ¿eh? Bueno, pensemos que a Jenny le está cayendo ahora el sueño. Sí. ¿Vos volviste a tu departamento después de la salida? Ok, y ahí quisiste. ¿Cuánto tiempo fue? Está comiendo. Y ese momento es tipo... Ahora ha estado como una hora, hora y media. He estado una hora, hora y media. Hablé un poco con los chicos. Hablé un poco con Manu y Areca que llegaban conmigo justo. Y me fui a bañar. Me preparé. Me tomé un energizante. ¿Está para que te tomes otro? Está bien. No estuviste cerca ni de un sillón ni de una cama. No, no, no. Porque eso es lo que te mata. Yo sabía que si me tiraba... No estabas acá. Por lo menos a ver Instagram. No, no. Iba a ser mil veces peor. Bueno, bien. Sí, pero se nota como de a poco va decayendo. ¿Viste? Ya cada vez... Estoy bastante requio igual. Igual, nada. Puede haber. Capaz hay gente del otro lado que está en la misma que vos. Se siente... Sí, yo me he cruzado bastantes en el boliche que estaban atentos a este programa. Dudo que estén despiertos. Yo creo que han visto la primera parte. La picante y se fueron a dormir contentos. Era lo que querían. Puede ser. Todo el mundo quería eso. Sí. Son bastante morbosos. Sí. Pero bueno. ¿Viste que nuestro... ¿Viste que? Bueno, el que te mostré el otro día. El TikTok ese que justo armaron. Arman TikToks tipo con canciones de fondo como de flor y sienta, como si Gian y yo... Como si tuviéramos una novela. Como si tuviéramos una novela. Es fantástico. Y literalmente armaron... Y se pagan, boludo. Armaron un TikTok solamente de Nico diciendo las parejas y cuando nos toca a nosotros. Un palo de Dios. Domi con Gian y una canción de fondo. Pumba. Pumba, un palo. Un palo. No. No, no sé cuál era. Una mía tipo con cara de culo. Sí, sí, sí. La de pa, 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 pa. Sí, sí, sí. Cuando terminaba el capítulo. Cuando terminaba el capítulo. No, era la de... Ah, sí. Y yo estaba con una cara de culo y yo me estaba cagando de risa. Bueno, pero las próximas duplas van a ser más chill. Las de ustedes. Sí. Ustedes vuelven a venir. A Domi le toca a Flor y a mí me toca a Nico y Nico. Yo la voy a investigar hasta el oscuro a Flor. Sí. Y tenés data ahora porque ahora, bueno, confirmaron. Ahora le voy a meter una cosa así de preguntas para Flor. A vos también tenés mucha banca en ese programa, ¿eh? Porque, bueno, la gente confía en vos para que le saques info. Sí, 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 sí. Para mí Flor y a mí es amigo. ¿Vos con Nico y Nico? Y yo creo que ese programa va a ser full pibardo. O sea, tipo, nos vamos a quedar de risa. Va a ser un delirio. O sea, la vamos a pasar bien los tres. Muy, muy, muy tipo fútbol. ¿Vos sos futbolero? O sea, me gusta el fútbol, pero Nico y Nico son full futboleros. Ok, vas a quedar medio capaz ahí. Voy a quedar medio en offside. Pero tengo mis aportes. Puedo tirar. No va a ser 100% de fútbol. No va a ser 100% de fútbol. Obviamente vamos a hablar de muchas cosas. Va a estar bueno. Va a estar bueno. Voy a hacerles una última pregunta porque está viniendo la Okyato para hacer un... La Okyato. Se va a poner en el medio de ustedes dos. Y eso es lo que hicimos ayer con Momi Manu, que estuvo lindo. Que es que se digan un discurso emotivo uno al otro y terminemos en paz y amor. Lo que quieran. ¿Puedes arrancar vos, por favor? Gaspi lo va a musicalizar y va a ser un momento muy bello. ¿Me estás hablando en serio, Tati? Sí. ¿Por qué hacen esto? Porque hay que terminar bien, porque ustedes van a seguir cruzando. Vamos a terminar bien. Igual estamos bien. Estamos bien. Fuera del show estamos muy bien. Buenas. Ya, lo salvo. ¿Cómo andan? Traje un amigo. Hola. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí. ¿Cómo va? Te quiere conocer a vos. Se vino, ven y pará. ¿Cómo no te vienes a ir, Manu? Uy, justo le iba a preguntar si Team Tor o Team Domi. Me van a mandar al muere. Menos mal. ¿Cuántos años tenés, Manu? ¿Cuántos años tenés? Ocho. Ocho. Manu, ¿qué onda? Cierno. No, me quiere conocer a mí. ¿Todo tranquilo? Le chupo un huevo. Le chupo un huevo que estoy acá. Me va viendo ahí. Y... Se pico. Se pico. Se pico. Y sí, hicimos que se pico un poquitito. ¿Te gustó? ¿Te gustó la pelea? ¿Te entretuvo? Estuvo bueno. Y bueno... ¿Te gustó que me quemen en vivo por quinta vez? Yo no te conocía. ¿No me conocías? ¿Pero no has visto TikToks? ¿Está prendido, Miguel? ¿Este se escucha? ¿No has visto los TikToks con Domi? ¿Las peleas? No, él quería conocer a Domi, chicos. Él vino acá y dijo, quiero conocer a Domi. Estaba ahí desayunando con nosotros. Él es un amigo nuestro ya de siempre. Para, corremos el vasito ese que le tapa justo ahí. Ay. Ahí está. Él quería conocer a Domi. Dijo, quiero conocer a Domi. Estábamos desayunando. Vamos, vamos, entrémos con Domi. Ay. Sí. Nos conocimos. Bueno, después nos quedamos charlando un ratito. ¿De dónde la tenés a Domi, Manu? Eh... Estás deluso, ¿no? Deluso. ¿Por qué mirás entre nosotros? Y sí, público promedio. Entre nosotros. Digo, sí, sí. Es que se me juntó con otro... Perdón, ¿cuál es el programa que ya no mirás tanto? Eh... Ahí no sale. Ahí no sé el nombre. Bueno, no lo sé. ¿Antes que nadie? Nadie dice nada. Lo veo. Entre nosotros. Lo veo. ¿Tago de Tartulia? No lo veo. Ah. ¿Ese no lo ves? No, eso no lo conozco. Justo. Y está bien. O sea, se demuestra en mi punto. Creo que sí lo había visto en algún lado. Pero no te gusta ese. Justo está el toro. Ah, mirá. No es para... No es para... Hay distintos públicos. Sí, claro. O sea, entre nosotros los miran más de... ¿Cuántos años tenés? Ocho. Ocho. De ocho para abajo y... Tartulia, digamos que... De doce para arriba. ¿Favorita entre nosotros quién es o favorito? Manu y Domi. Manu y Domi. Perfecto. Qué tierno que sí. Manu tiene el mismo nombre. Claro. ¿Es por eso o es porque te cae bien? Tiene el mismo corte. Tiene el mismo corte. Cae bien, cae bien. Es muy gracioso, Manu. El fanático nuestro el año pasado fue... Conrado, sí, yo lo tengo. De hecho, fue figura de Luzu Kids. Ha venido a Luzu Kids. Por ejemplo, mi hermana también los quería conocer ustedes. Está acá. De los entre nosotros. Sí. ¿Cuántos años tiene tu hermana? 16. 16. No, no. Ya casi cumple 16. Ah, 15. Claro. Che, ¿y tu favorito de antes que nadie quién es? No sé. Diego, El Trinche, Mica. No, yo sí. No te desliza una respuesta así por lo que sigue. Sí, no, no. No es que te lo vas a tirar. Es como que todos los tengo como que medio nivelados, pero antes lo veía más, viste. Ahora no tan, pero bueno. Pero quién está ahí como por encima del otro, apenito. Los tienen nivelados, Nico. Para mí tiene cara de que le gusta, se tira más del lado del Trinche. Yo pensé lo mismo. Me parece que sí. Es gracioso. ¿De nadie dice nada? Momina, Chito y... Momina, Chito. Ah, Flor no. Flor también. Ah, ah. Manu, Manu. ¿Limpió a todos? Manu, ¿te puedo hacer una pregunta? Si tuvieras que armar un top de los de Nadie Dice Nada. El que te gusta más o menos. Ok. Ok. Voy a hacer del uno a cuatro. El que más te gusta. El primero es el que más me gusta. Ok. Primero, Nachito. Segundo, Flor. Tercero, Nico. Estamos acá, eh. Con la Momi. Cuánta Momi, perfecto. ¿Preferís a Momi o a Nati? Porque el año pasado consiste a Nati. Eh, Nati. Oh, bueno. Pero también, Mami. Es como que... Todo, todo. Él queda bien con todo. Claro, claro. Ya está grande. Porque el año pasado era... Ahora ya creció de un año para el otro. De repente cambió un montón, eh. Sí, yo creo que es una edad. Crecio una banda. Crecio una banda, dice. Che, estuve viendo el programa temprano, eh. Mierda, eh. A principio nos dimos, después fuimos decayendo. Sí, nos metimos. Yo como... Quiero volver a ir. Pero claro, mi papá te tenés que despertar a la mañana. Y yo como medio cansado. Pero igual estoy medio acostumbrado por la escuela. Por el cole. Claro, claro, claro. Nosotros no estamos muy acostumbrados. Es que la mañana no joda. Esta de gira. ¿Vos no dormiste? Yo no dormí. Por eso fue decayendo. Vino ahí y después... ¿Y cómo te fue anoche? Me fue bien. Le fue muy bien. Le fue muy bien. ¿Vos sabés cómo le fue? Sí, le fue muy bien. Che, me gustó el programa. En un momento hubo un momento donde se pidió perdón. Sí, estábamos ahora a punto de hacer el momento emotivo. La bajada de guiña. Me gustó, me gustó. Nosotros acá con Manu miramos. Bien, perfecto. Ok, tengo que empezar yo. A mí me parece que antes vos, Dami, le mandaste una limpiada. Sí, se la... Sí, ¿no? Pero se la merecía. Este chico me hizo llorar. Me le merecía que se le mande la limpiada. Y con los audios... Ah, ayer también. Sí, ¿no? Ayer rugó. Manu. Vio todo Manu, ¿eh? Sí, me gusta. Bueno, porque me despertan los ocho. ¿Qué te parece que lo privado lo hagan público? ¿Qué opinás de eso? Ponele. Si hay algo... Si tienen un pacto con una persona y que ponen melodía delante de todos. Claro. Algo... Con un amigo. Con un amigo que te dice, no digas esto a nadie. Diferencia, ¿no? Ver el toro acá con el alcohol de la boca y el nene tan puro, pobrecito. Sí, depende. Muy, muy, muy. O sea, si es tu amigo y le decís, no lo digas a nadie. Y vos, va ese amigo y lo dice público, al aire, encima, para todo el mundo. Le pido de ser chiquitito. Grande. Sí, obvio. ¿Cómo? Grande, chiquito. Grande, grande, grande. No. ¿Te enojas? O sea, no va. No va nada. Pero, ¿por qué pasó esto acá? ¿Cómo? ¿Qué pasó acá? Y... No, yo quiso mostrar un audio. Quiso ventilar audios viejos nuestros. Ah. No, nada. Era mucho, era mucho, era mucho. Bueno, lo ha hecho, lo ha hecho. No, ¿sabés qué? Sí, con mi papá y con Euja, mi hermana, nos reímos, nos reímos mucho. ¿Con qué? El otro día. Con, cuando está Manu, con Mami. Ah, ayer. Ah, ayer. Y sí, obvio. Miran todo, me encanta. Ay, vamos, a la noche de la mañana ahí firmes. Sí, sí, sí. ¿Vas a ver un momento emotivo? Entonces, mejor lo vamos a presenciar acá en vivo. Sí, igual Mami lo vimos después más a la tardecita, un poquito más tarde. Ah, resubido. A la mañana. No, me parece que mi papá sí, pero yo no. Ok. A ver, perdón. Tengo que arrancar yo encima, para arrancar a mí. ¿Qué sería un momento emotivo? Bueno, nada. No, me alegro que hoy podamos llevarnos bien y que tengamos una convivencia en paz y que podamos reírnos juntos de lo que pasó y de que hoy nos llevamos bien. Y te agradezco por pedirme perdón. Y también te agradezco porque me hiciste aprender a valorarme y a conocer a quien hoy es el amor de mi vida. Bien. Fue fuerte eso, pará. Fue fuerte. Un palito, ¿no? Un palito. No, 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 no. Porque si no hubiese sido porque él fue así conmigo, yo no hubiese conocido a Agustín. Que no tendrías para comparar. Estoy agradecido. Y no tendrías para comparar. También. Yo, la verdad, algo lindo, te diría que, bueno, como te pedí perdón, te vuelvo a pedir perdón. Yo reconozco haber sido un forro. Perdón, Manu. Si todos los días los virus. Claro. No hay mala palabra que no se sepa. Ha escuchado cosas peores. He sido malo y reconozco que debería haber hecho las cosas de otra manera. Hoy en día, bueno, debido a nuestro, ¿se puede decir pasado? ¿Le podemos decir algo? Sí, ponele. He aprendido a comunicarme y a dejar ese Gian forrito atrás. Bueno, los dos aprendieron. Los dos están mejor. De todos aprender. Para los dos fue positivo. Para los dos fue positivo. De eso se trata la vida. Al fin y al cabo, sí. Son dos pibes chicos. Sí. Que necesitan pasar por experiencia. Necesitan equivocarse. Necesitan aprender. Necesitan pedirse perdón. Necesitan por comparación entender qué es lo que uno quiere del otro. Qué es lo que uno quiere de una pareja. Sí. Vos estás en pareja y feliz. Yo estoy muy feliz. Vos estás de joda y feliz. Sí. De eso se trata, ¿no? Totalmente. Estar feliz. Totalmente. ¿Están los dos bien? Los dos aprendimos de eso. ¿Están los dos en su mejor momento? Yo sí. Yo estoy muy bien. Si vos no decís que estás en tu mejor momento después de la noche de lo que vi, boludo, vos sos su cara dura. ¿Cómo que lo que viste? Eso que no lo viste todo. ¿Qué trae? ¿Nadie dice nada? Sabés que vamos a hablar de un tema que no lo voy a tirar ahora acá. Ok. Pero tiene que ver un poco con... Podrían estar opinando tranquilamente. ¿Dejar el pasado atrás? No, del pasado no, pero de experiencias que te hacen entender un poco lo que querés. Ok. Ok, bueno. Está el nuevo capítulo de Así Somos, que es la sensación, que es tremendo. Y hay hoy una nueva sección que es Cita Hoguita. Dos personas con una caja en la cabeza, se conocen acá. Dejame decírtelo acá al aire, que eso se copiaron de Toro Match, eso lo hice yo en el Teatro Nacional, donde junté a dos personas random. Dejame decirte que la idea fue mía. Ok. Yo te cuento que hace cinco años un programa llamado Por Amor o Por Dinero. Ah, bueno, pero eso lo hice primero. No, no, pero hoy vamos a debutar con esa sección y esperemos que esté buena, va a estar divertida. ¿Ustedes se divirtieron? Nos divertimos, la pasamos bien. Yo creo que a la gente le dimos lo que querían y también... Sí. Bajamos línea. Al principio fuimos con todo. Y después bajamos. Mucha gente que se cree las cosas, mucha gente que no, y después bajamos, fuimos más como francajo. Y también entender que esto es un juego. Sí, obvio. Pero no muchos lo entienden, por eso por las dudas. No, obvio. Aunque hayamos bajado línea en esta última parte, o sea, los tiktoks van a aparecer, con música de fondo. Se van a pegar, sí. Sí, pero está bueno entender que es un juego que ustedes hoy están conviviendo en una casa y cagando de risa. Sí, nos llevamos súper, nos llevamos súper. Y jugando a esto que está buenísimo. Sí. ¿Me permitís una cosa más? Obvio, obvio. Tu programa. Para los que todavía no dieron like a nuestra publicación, debo decirles que hay una competencia para saber qué posteo le va mejor de todos los de Churrito a la mañana. Ya destronamos a Okiamín. Estamos a nada de destronar a Martacho. ¿A quién destronamos? Destronamos a Okiamín. Me llegó data. Me llegó data que destronamos a Okiamín. Sí, me llegó data. Está en 43.712. Quiero más. Quiero más. Quiero más. Bueno, igual tenemos 24 horas. Tenemos 24 horas. Sí. ¿Vos, Tati, qué dirías? ¿Le va bien a eso? O sea, va bien con números. La foto está muy bien. No sé qué te pareció, Nico, pero la foto... La vi, la vi, la vi. Está buena. ¿Le diste like? Está buena. Le di like. Yo le di a la tuya. Yo le di, yo le di. Fair play. Fair play. Sí, sí, le di. Bueno, y lunes tienen ustedes un Churrito. Es verdad. Con Nico. Yo ya dije que va a ser muy bueno. Muy gracioso. Vamos a ver qué pasa. No te vengas de gira porque la tenés que remar en dulce y leche. Sí, sale el domingo ya. Bien. Bueno, cierro el programa, chicos. Bueno. No, bueno, nada. Gracias por mirar. Gracias por mirar. Un placer. Pueden encontrar a Domi entre nosotros. Muy bien. A mí me pueden encontrar en Tarde Tertulia de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Hoy en día estás de 4 a 6, papi. Y nos pueden encontrar a los dos juntos en Entre Tertulia la convivencia de... 3 a 4. De 3 a 4. Entre nosotros de una... No tengo tiempo de dormir la siesta. Mirá, si viene nadie dice nada, yo me voy a dormir ya. Así que los dejamos con los chicos de nadie dice nada. Espero que les hayan pasado bien. Nos vemos. Un besito. Un besito. Nos vemos en Tarde.